Empezamos a los 9.50 y tantos Vaya, empezamos temprano Empezamos temprano porque la CompuKeyner ahora se encuentra en un nuevo lugar Donde todo es más fácil Exceptuando atrapar a Duarte Eso no es Pero algún día lo será Ya verán, ya verán todos Duarte ya está atrapado ¿En serio? Sí Wow, que rápido soy Mi cuenta me dice No, estoy cabrón No, otro pedo Otro pedo Me voy a postular por presidente Sí, claro, porque sí Hola chicos, ¿cómo están? Dice todos Finor Me dejó mi ex otra vez Dice Robotik ¿Por qué güey? ¿Por qué te dejó tu ex? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue su excusa tan pendeja? Para decir, no, pues que estás mojado Ya no te quiero ¿Algo así fue? ¿O fue otra cosa? ¿Ya sale pronto? Dice El nevortetsukake Sí La guía sale pronto Miguel el Camacho Oli, olí Miguel el Camacho ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te encuentras tranquilo? Todo bien en casa Todo bien en casa De Ryugawa Tequirokure Un saludo a Estrobola Vincetios ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Están listos para la Tercera GM? ¿La GM3? La GM3 Estoy ansioso de veras ¿Todos listos? Todos se van a arrepentir De haber pedido ese deseo Se arrepentirán de no verme amado ¿Se acuerdan cuando decían esto del diario de Jonathan? Nunca va a pasar Y pasó Y pasó Una de las cosas más grandes Es que si hubiera guerra mundial Y, ah, ahí hay una donación De Luis Fernando Voy a capturarme en chinga Capturarme, la estoy tuiteando Ahora me toca a mí tuitear primero De acuerdo, yo me encargo primero De los comentarios Me hubiera dicho antes Ah, por dios Tracer, no No me traiciones Atrápalo Ya Luis Fernando Quiroga González Gracias por tus 129 pesos ¡Ulala! Dibuja a Knock Sobre Red Montando a Sonderos Modo Dragón Saltando sobre la Luna Claro, del trabajo Y de la salud Gabo Sombra vs Hércules Fate Si lo come ¿Quién ganaría? ¿Qué? Yo creo que Gabo Dice puede comer a Hércules Ahí estábamos Una pregunta ¡Chura! ¿De qué se refería Putin Con las consecuencias? Con las consecuencias graves Pues aquí se le va a chingar A todo el mundo, ¿no? Una persona Gracias por tus 75 pesotes Buenas noches Tarot General Uno pasa a ver cómo Prepararme para el curso Y otro Sobre qué está pasando A mi alrededor Ok Ahorita hace mucho Mucho calor Demasiado calor Demasiado calor Entonces se cagarían Se desnudarían en vivo Así 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 de cabrón Pero nosotros no Porque somos muy poderosos José Pinares Llévate tu vergaso Alemán Desde Alemania ¿Qué estamos viendo? Una guerra Una guerra Una guerra Y me pregunto si algún soldado Cuando lo vayan enlistar al ejército Le dirán Oye, ¿vas a ir al ejército? Y él va a decir Sí, pero que haya morras chidas Pues nos vamos a Ucrania Tú dirás ¿Habrá spoilers de Necropolipsis? Dicen aquí No sé Si pagan por él Si pagan por él Tal vez ¿Qué está pasando en el mundo? Ahí hay dos dólares con The Yol A ver Yol, gracias por tus dos pensitos John, mañana habrá rol o misa? A mí se me andó jamás un rol ¿Ya vieron? ¿Ya escucharon? Este... ¿Quieren dudar para que sea misa a huevo? Pueden hacerlo ¿Qué tan poderoso es el Don Cara Novato? Pues dependería de con quién lo vamos a... A comparar Pero digamos que es más peligroso de lo que era antes Buenas noches, buenas noches Roberto Qué bueno que te nos unes Jefferson Araya John, el padre de Lisbeth ¿Tiene alguna relación con el proyecto Winter? No directa ¿Y qué relación? ¿Qué reaccionó tranquilo lo que pasó en su casa? Y madre tiene un mueble de ella en su casa Eso no te lo diré ¿A cuánto lo vende? En cuanto lo vende porque a mí me interesa Miño, miño Ah, pues te lo dejaría en 700 pesos Eh... Nada mejor que un rol cuando hay guerra Claro que sí Hubo rol en el directo anterior en Twitch Y habrá rol después Y ustedes lo van a gozar Yo digo que si no hubo guerra cuando fue lo de Irán Ahorita menos Eh... Solamente sabemos que van a abandonar a Ucrania Y la van a conquistar Y a todo el mundo le va a voler verga Y así sabremos que la ONU no sirve para nada Y que podemos hacer lo que se nos dé la gana Porque la OTAN tampoco sirve para nada La OTAN, la ONU y la C Que se sirve no sirve para absolutamente nada Así que las alianzas... Así que ahora acompañan a la C En los departamentos que nos sirven para nada Acompáñenos a ver esta triste historia de Ucrania Que creyó que Estados Unidos la iba a salvar Polonia Yo sé lo que se siente Estamos en... ¿Para cuándo olvidó cómo ser adulto Después de que suba esta supervivencia? Es el que estaba trabajando John, gracias por tus cinco pensitos John Para que haya rol a huevo ¿Cuánto para ser Hunter en el rol? Ah, no sé, dame diez pensitos No, dando trescientos pesos ¿Cuántos son? Ahora yo puedo poner precios para las cosas de mi hermano La verdad que ya no se siente tan chido chat Está bien, trescientos pesos Ya dijo mi hermano Voy a publicar No sé cuánto es eso en pensos ¿Qué es un penso? ¿El chupacabra sigue vivo en los diarios? Yo creo que sí Nunca se ha visto morir Por allá de andar Lento y hacia Polonia Salud para Pacar Sobre cómo usar su cártamo Román, gracias por tus barucos Te capturo, Román Aprenderé a pedir piedad en Rusia Saludos desde Texas Uy, tú sí que tienes muy peligroso Este pedo Este pedo, señor A ti sí te va a pasar lo del Bob Esponja Pero no te preocupes, mi querido amigo Ya que primero va a haber Tercera Guerra Mundial Antes que el día haya terminado A lo mejor y sí, ¿no? Graciosito Ahí están los trescientos baros Cambio exacto Gracias, Dios Mañana va a haber rol a huevo ¿Ven? ¿Vieron eso? José Luna Gracias por tus diez dolarucos Ahora puedes saber si mi abuela Si es mi abuela de sangre Existe la duda de mi madre Y no es duda de mi abuela Te capturo, José Luna ¿Cómo? Acompañaremos a José Luna En sus misterios familiares Más al rato Capítulos más grandes Jamás han desvistado Este, yo ya lo publiqué Puedes publicarlo tú Yo estaré en el chat Mientras Mientras lo estoy leyendo A ustedes el chat Piedoskit Tú solamente tienes que decir Este Tienes que cantar una canción Que les gusta a los rusos Y esas son las de Molotov Dile Nunca te vas a solo Te quería coger Querías que te creería Para siempre Te crees una mujer tan solo Porque se es brasileño Pero estás equivocado Nunca estuve enamorado Ya fui que no me sorgen Ni notas que te amé Y vas a ver Si el ruso no responde la letra Ya valió verga Ya valió verga José Luna Gracias por tus dolarucos Dice A huevo que sí El canto es la del cáncer Pero también creo que a esa les gusta Y puedes cantar en voz de Loli El himno de Rusia Y ellos te van a amar por siempre Porque a los rusos les gusta mucho Estroff hay símbolos de protección Así como símbolos de maldición En efecto De hecho hay más símbolos de protección Que de maldición Las maldiciones se hacen por medio de objetos Los símbolos de protección Pues son símbolos ¿Qué pasó? Estroff Ya me iba a dormir Y veo que hace en directo ¿Dónde está la de Debo partirme en dos? Ah Creo que les gustó La debo partirme en dos Pero es poco a poco Poco a poco Compartan este directo por favor Compartan un chingo Ya se aproxima el diario Ayer estuve transcribiendo De manera súper sensualona Los escritos de alguna parte Del guión del diario de Jonathan Ahorita tengo 50 minutos No sé si hacerlo de una hora O si nos lo aumentamos así De 50 minutos Leo Castillo Gracias por tus 20 tolarucos Digo tus 20 pesotes Buenas noches A los dos Y un talón del amor Yo te capturo Leo Castillo Digo Castillo Yo te capturo con el poder De mi sapiencia Ultragenera Temprano de la silla Gracias por tus mil Claptoncitos Dice Tarot Sobre talentos O habilidades Ocultas mías Talentos o habilidades Ocultos suyos Cúlala Con que la gente está así De 12 Dice ¿Puedes hacer un video De cómo hacer Tarot O realizar oráculos? Es que eso sería muy tonto En nuestra parte Enseñarles Cómo hacer Tarot Pero podríamos hacer videos Sobre explicaciones del Tarot Así que ya lo sabe O reglas del Tarot Pero solo si las vieran Porque luego Porque luego sacamos cosas Para destruir la humanidad Y no las ven Ajá Pero un portador Puede matar a alguien Que al morir Será portador Sí De que puede Puede Pero eso sería muy Muy malo Stroop ¿Qué hiciste para hacer Tan sexy A Don Cara Edward? Me tomé muchos refrescos A las 13 de la mañana Esa es la respuesta No neta Los dibujos los hice todos De corrido A las 3 de la mañana Y lo subí al día siguiente Como a las 5 No, lo subí como a la 1 de la tarde O a las 11 de la mañana No me acuerdo Buenas noches canijos Dice Molotla ¿Cómo estás Molotla? Dicen Estrop ¿Cómo haber símbolos de protección? ¿Cómo haber? ¿Cómo que cómo haber? No te entiendo Más específico Más específico Más específico Estrop ¿Cuántos años Crees que te tomará Acabar el diario? Yo creo que pocos El objetivo del diario No es ver cuándo acaba Es disfrutar Es que acabe bien Es disfrutar la historia No ver cuándo acaba la serie A ver cuándo ya acaba la serie No mami No Se trata de disfrutar Mucho que hacer Mucha prisa Pregunta El padre de Hayden ¿Es el fundador Balón del Cuervo O es uno de los más altos mandos? No La respuesta No es ninguno de los dos Ninguna de los anteriores Ninguna de esas dos No he confirmado nada Pero tampoco Negaré nada Negaré nada Va a llegar una tercera Guerra antes del nuevo capítulo De Jonathan Ya te respondí Ese chiste amigo Jolt Gracias por tus 20 pensitos Digo tus dos pensitos ¿Cuánto para un Grimorio John? Dice Jolt No sé Otros 300 balas ¿Cómo vamos con...? Es que no los ven gente No los ven Tengo que Justificar su precio con algo No sé por qué no los ven Porque esta gente Se cree muy graciosa Güey Te la respuesta En el diario De Jonathan Es el mejor Que vi en internet Hasta ahora Muchas gracias Amigo Muchas gracias Espero que lo sigas viendo Porque pronto Se subirá Nuevo episodio Pero primero Se subirá El avance ¿Por qué Esa razón De que se subirá El avance? Pues porque El día de Jonathan Ha tardado mucho ¿Ya lo tuviste? No Se subirá Un avance Un avance De una hora Un avance De más o menos Una hora Si no Pues lo quieren 50 minutos ¿Por qué? Esos son avances De verdad Yo se lo edito Ahí los veo Como 27 ocasiones No Tú tienes que editar Un video de ti Recibiendo un hachazo Y no me has dado La confirmación ¿Por qué no? ¿Por qué eres así? ¿Cómo crear tu sociedad Postapocalíptica? Eso viene después Eso viene después Eso viene después Yo me voy a mimir Uy Isaac Que te vas a perder De las bailarinas Y del truco de magia Que les iba a contar Pero bueno Está bien Vete a dormir Bueno patrón Buenas patrón Creo que llegué tarde Acabamos de empezar Hace unos 12 minutos De estar anunciando Este director Ajá Uy no También no más Mándame los videos David Ella sería Biografía No enciclopedia Alias enciclopedia ¿De qué hablas? El video que va a ser De una hora Es el avance Del día de Jonathan Es decir Un cacho De lo que pasa En el día de Jonathan Ya desenvolvé Mi gorrito ruso Dice el cuervo Yo tengo que conseguir Uno Se va a disparar El precio Habrá que tener cuidado Sobre las cosas Que vayan a hacer Los Buczynski Petensiski Chupatinsky ¿O no? Yo digo Que sí Ustedes que piensan John responde Pues no sé Qué le preguntan No me preguntaste Qué Vamos a buscar La protección De White Dice Jesús Dice Ambos Como hijos de chef Y posibles cocineros Nivel 10 Es un error De principiantes Es que Lo que más me molesta Que incluirán En sus historias Red Strop Gaps Que no te entiendo No te entendí No te entendí Menos deprisa Tranquila Tampoco es tanta prisa Para escribir El comentario Claro que Más despacio No entiendo nada De lo que me estás diciendo Si te atarramudeas No te entiendo O sea que el avance Del diario Es como partir El Los últimos dos De la última parte Del diario El avance Solo es un avance O sea un cacho Del diario No es el diario Como tal Ni es un continuará Porque planeo Subir el diario De corrido Pero si dura Cuatro horas Pues será un video De dos horas Y otro video De dos horas Eso más o menos Sería lo que sería Es lo que pienso Yo hacer Es un cacho De lo que debería ser Y no Listo Ya anunciado Ok Vamos a hacer La transición Mamalona Para todos ustedes Mi querido Chiat Hey que tal chat Como están Estamos aquí En vivo Estamos de vuelta Y en vivo Y en directo Yo soy John Ridley Estamos de vuelta En este nuestro Directation Trimensual Estamos en el segundo Este es nuestro segundo Y nos falta el último Ya de cosas nuevas Que decir De aplicaciones Ya estamos obviamente En un nuevo lugar No una nueva locación Sino que me refiero Que las oficinas Han mejorado bastante En un lugar Donde pueden estar Todos los cachivaches Los payters ya saben Que pedo Tenemos un mouse Y un teclado nuevo Donde podemos manejar Porque antes era De máquina de escribir Y nos complicaba mucho Además así se puede manejar Desde lejos Las transiciones Y todo este tipo de cosas Sin tener que acercarme Tanto hacia la computadora Aquí pueden ver una coca Que ojalá algún día Nos patrocine Si no buscaremos Cual es la marca rusa Para que ella Si nos patrocine Para que ella Si nos patrocine Como están chat Espero que estén bastante bien Pero antes de comenzar Este directo Hay que hacer Nuestro querido agradecimiento Y nuestro fuerte abrazo A nuestras mecenas de Patreon Que se la rifan Cada mes Hoy nuestras mecenas de Patreon Un saludo Y un fuerte abrazo Para Eduardo Álvarez Para Avi Penaranda Para Eric Rualcaba Para Rolando R. Chino Para Mesilo 528 Para El Omega Para Misael Gallegos Para Nicolás Ríos Cubillos Para Diego GSO23 Para Gustavo Vázquez También para David Eduardo Delgado Sembrano Muchas gracias a todos ustedes Porque sin ustedes Esto no sería posible Ya sabemos lo difícil que es Donar en tiempos tan espantosos Y no saben cómo se los agradecemos La verdad sí Ahorita dentro de poco Vamos a comenzar con los dibujos blocos No se preocupen Ya tenemos los primeros pedidos Aquí pueden ver mi tableta Cuando salgamos lo del dibujo Pues verán mi espalda Así que moveremos la cámara Hacia mi hermano Para que él Platique con ustedes Mientras yo dibujo Pero mientras Puedo unas cuantas preguntas Y ahorita comenzamos Aparecerá el general Chuleta junto al señor Tocinos Pero No Ahorita están En un momento importante De sus vidas ¿Qué es esto? Aquí dicen La oficina Xboxer Es su cuarto O un cuarto aparte Es el cuarto de mi hermano Es el cuarto de mío Y pronto se convertirá En un cuarto propio Para solamente la oficina O sea Todo esto que está acumulado aquí Que está sirviéndonos como Pues Ayuda o herramienta Será Movido Formación directa Ajá Hola Astro ¿Puedes dibujar a Leónidas Con el cabello suelto? Ok ¿Leónidas de 300? No La que La azul que me dibujaste la otra vez Ya tiene el cabello suelto Es que tiene una colita Quiere todavía más suelta Ok El fin está cerca Para Lobo Solitario Tal vez Tal vez El fin está cerca Para Lobo Solitario Estro ¿Qué pasó con el doblaje Del cómic de los diarios? Por ahorita Estoy más centrado En el avance Y pronto subiré El anuncio Sobre que se aceptan Las audiciones Para voces del doblaje Por ahorita Se supone que esto Todavía no está encendido Hasta ahorita Alexei Nieva Estro ¿Quién ganaría Entre Carter y Jonathan? Eso ya lo he dicho Muchas 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 veces De manera física Es muy probable Que gane Carter Porque él tiene Entrenamiento militar Y es de los que mejor Saben los golpes Contrindentes Por otro lado En el modo pesadilla Y en el modo histeria Por la ventaja Que tiene ahorita Jonathan Debido a su gran resistencia Jonathan ganaría Por el nivel 4 Pero en los otros 3 niveles Estaría muy difícil Para él Enfrentar a Carter Debido a que Carter tiene un poco Más de control En el sentido De los ataques Que puede lanzar Su demonio John ¿Para cuándo tabú? Quería hacerles tabú Para este Para el 14 de febrero Pero se me atrasaron Algunas cosas Así que Estará pronto Ashura Gracias por sus 20 besotes Tarot Te capturo Consejo Millón del futuro Para el traje B1 ¿Ok? Ok Ok ¿Qué fue el líquido verde Que cayó en el ojo De Hayden? Es un mutágeno especial ¿Qué verán pronto? ¿Qué es lo que hace? Ok Pues vamos a ir pasando Ahorita A los dibujos Voy a mover La pantalla Donde está la cámara Para que vean a mi hermano Y no me vean Solamente la espalda Y ahorita Pues comenzamos ¿Ok? Comenzaremos con Los dibujos locos De esta emisión Ahí pueden ver Y ahí puede Bien Voy a hacer la transición A los dibujos Y vamos a ver ¿Qué pasó? Chicos Pregunta Pues pregúntan No, pues aquí no hay cámara Bueno Luego le puedo ver la cámara Porque ahí está Mucho Mucho pedo O lo puedo poner Entonces ya no sirve Para nada Que hayas volteado La de esa Espera ¿Es que si puedo hacerlo? Déjame ver Todavía podemos Lograr Luchar Cámara grande ¿Qué animales En peligro de extinción Ya están oficialmente Extintos? Eh Pues Los que estén Oficialmente Extintos No Creo yo Pues los que estén En la lista Oficial de animales Extintos Lobos solitarios Gracias por tus 20 pesos Quiero doblar parte Del cómic Y dibujo un lobo Samurai Te capturo lobo Claro Con gusto Lobos solitarios De los que más Queremos Aunque hay que mover Ahorita el chat También va a Vamos a mover Esto por acá Así Y movemos Lo movemos Bajo de esto Y el chat Estaría aquí Por acá Dibujar Cantando Contando Aucalipo ¿Cómo contando? Ok Me voy a mover Así que te muevo El micrófono Para ti No La vuelvo Oh La luz Ya está Ya está ¿Dónde dejé mi fluma? Ahí está Ok No tengo ni puta idea Ah gracias Vale Pues cuál es el primer dibujo Voy a las anotaciones Que calor Que calor Pillieron dos Aguanta Ay no me voy a ver Veneciones ahora Celular Aquí está Dibujan Sobre red Montando A Thunderous Modo dragón Saltando sobre la luna Tiene una No tengo la menor idea No tengo la menor idea Oceánico Voy para allá Mientras voy a ver a Thunderous ¿No? Sí No lo veo Es de Oceánico Oceánico Aquí está Oceánico Gracias por tus 10 bobesponjas Dibuja a Jonathan Diciendo Falta Con cara de enojo Te capturo Oceánico Falta Falta Tundurus Tundurus es el azul ¿No? Sí Tundurus es el azul El modo dragón Supongo que es en el que no está en la nubejita Ok ¿Es Noc sobre red? Vamos a averiguarlo A Noc Sobre red Montando a Tundurus Modo dragón Saltando sobre la luna Ya llegó su admin fantasma El Liz Fenix Liz Fenix Sé mucho que no te veía John Sí Por andar faltando John ¿Qué tanto afectaría A los disidentes de Hawái Que uno de los tres bandos Winter Disidentes del gobierno japonés Gane el rol de Japón Pues si gane el gobierno japonés Va a estar muy cabrón Pero eso ya dependerá De sus bandos Y lo que hayan formado Si gana Winter Pues va a ser desastroso para ellos Porque ahora los tienen rodeados Que me dicen por aquí O dirán Juárez gracias por sus 20 pesos ¿Cómo ven la situación de la posible Tercera Guerra Mundial? Ya empezó Solamente que nadie quiere darse cuenta Ahorita está así Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal Se dan todos los chingadazos? Por ahora nadie quiere entrar Nadie le quiere entrar Nadie quiere una guerra Realmente El único que está medio loco Es Rusia O más bien está buscando De que no Me tiene miedo No va a cambiar de Pokémon Ajá Creo que es algo que saben Yo creo que van a sacrificar a Ucrania Con tal de que no haya guerra Como le pasó a Polonia En la guerra pasada John ¿Qué tan rentable sería Ser un clan de profundos En el rol de Japón? ¡Cállate! Yo iba a decir eso No es imposible No es imposible Pero tampoco es gratis ¿Qué más dicen? Por aquí ¿Cómo andan chavos? Ya mejor Pues más o menos Un poquito mejor Se puede Se puede ver el diario de Jonathan Sin ver el diario de Hayden Sí, pero es recomendable Ver el diario de Hayden Por el hecho de las cosas que explica Sí, pero no deberías ¿Qué dicen por aquí? John ¿Se puede estar en el rol Sin tener que participar en él? Sí, sí se puede Nomás te pones como espectador De nombre y ya Ok ¿La madre de Jonathan No tiene relevancia En la historia? Sí, sí tiene Pero ahorita No me he centrado mucho En la familia de Jonathan Más en este capítulo Pero no toda la que deberían Ah Me llamo un poquito más En Jonathan John ¿Se pueden hacer Hechizos con círculos Como si fueran Kinesis Bolas de fuego Tronos y así? De hecho Sí podría usar un círculo Si te sabes cuál círculo es Por supuesto Para hacer una kinesis Solo que el círculo De kinesis Es específico Específico Pero no complicado Ah Con la posible amenaza Del conflicto mundial ¿Cómo sería para que John suba el capítulo De la guía de supervivencia Post apocalíptica? Bueno Post apocalíptica Ya lo acabé de escribir Ya lo acabé El guión Mañana lo voy a doblar Y espero tenerlo listo Para la noche Si todo sale bien Por supuesto Ah Que sea por aquí Buenas noches hermanos John ¿Cuál sería la habilidad Más cabrona o rota Que puede obtener Gabriel De forma natural Como Hunter? Y en base a entrenamiento Saludos La habilidad más cabrona Que tiene Pues es el El espejo Negro Es la habilidad más cabrona En la que podría haber aspirado Digamos que con el entrenamiento Para volverlo consciente Sería lo De lo más poderoso Que puede haber Pero como eso es muy difícil Y no hay quien esté dispuesto A entrenarlo Pues así están las cosas Stop ¿Qué hace la carta De la lágrima roja? Eso no lo voy a decir Entonces ¿Para qué la venden El porquito táctico? Porque esa es una carta Sorpresa Si mi novia me dice Que no le haga caso Y le hago caso Le estoy diciendo caso Así es Es una pregunta trampa ¿Qué dicen por aquí? John ¿En necros de qué está infestado el mar? Depende a qué costa Estés más cerca Porque los Seres varían En función a quién Está encargado De esa parte Pero lo que Son aguas internacionales Está libre Dato curioso Yo odio a Tandor Todos los Tandorus Los odio A todos los Tandorus Tondranus Y Tundurus Que se mueran John ¿Podemos ver Estadio de Pokémon Legends Este año? Sí Ah Que se por aquí Estro Ponle fin a esta duda existencial Que tengo ¿Quién gana una pelea Entre Tadeo y Jesús? ¿Jesús una persona? O Jesucristo Porque nadie le gana a Jesucristo Ok Vuelvo al chat ¿Cuál es el siguiente dibujo? Voy El siguiente dibujo es el de Leónidas con el cabello Bien suelto Ambos escuchan datos De las historias del otro O opinan Eso les llama La historia de un diario Actualmente no Vemos mucho Nuestros diarios Pero había una donación Antes que me habían dicho Sí pero eran puros tarotes Que tenía que yo dibujar No Del directo pasado Que no te hice ¿Ah sí? ¿Cuál? Una de un zombie Con tierna Bueno Mientras voy a verlo Ok Ok Era de Aaron Bones John Pregunta del profundo de fuego ¿Qué tipo de misiones Me podría hacer el doctor? Las que hagan falta Porque ahorita falta personal Así que te puede mandar Desde destapar un excusado Hasta conseguir información confidencial Eso lo dirán los dados ¿Qué pasó con la historia De los chicos del barrio? Pues no la apoyan No la ven No les gusta No la comparten Ni siquiera comentan Así no se puede chavo Tampoco Creen que los madrazos De la guerra Lleguen hasta México Si no se prolonga Mínimo tres años No nos va a pasar De todas maneras Para México Si esto empezara Con cinco meses De empezar la guerra Para que México Empiece A decir algo Así de los dejo Así de difícil México está muy lejos De ese conflicto Por fuerte Si No se diga El resto de Latinoamérica Porque México Nunca ha participado Así que digamos Al cien por ciento En la guerra Acá Y usted no lo que ha definido Dibujo una paletita John ¿Qué es lo que más le agrada Y desagrada? ¿Qué? A los hunters De la sociedad humana Vamos a ponerlo así Los hunters Ven a los humanos Como tú ves un pájaro Está ahí Haciendo sus cosas Y a él Ni fun ni fa Leo Castillo Gracias por sus 20 pesotes Dibuja a Red Y a Jonathan En un combate Pokémon ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! Nada, déjame Lo bueno de esta tableta Es que Esto está más fácil Para mi Dibujar ahorita Últimamente Ha estado más fácil Crips Me iba a dificultar Bastante El dibujar Con esta nueva tableta Lange Venga Gracias por el Necropolipsis Si tiene nada Si afecta Si afecta La guerra Económicamente Como corredor De bolsas Vio algo aterrador El día de hoy Ah, como corredor De bolsas Vio algo aterrador El día de hoy Económicamente Pues afecta Güey Si Biden Se tira un pedo Afecta Económicamente A todo el mundo Así que no es Lo que se diga Un buen indicativo Que se mueva la bolsa Pero también puede mover La bolsa De otro país Ah, la bolsa De otro país Por supuesto Por supuesto Afecta Y desafecta A algunos otros países Soy fan del diario De Jonathan Pues que bueno Carlos Este Subió el petróleo Ah, sí Porque Rusia Es petrolero También Aunque Yo no sé Por qué Nos afecta Un país petrolero Sí, porque chingados Nomás es Nomás es pretexto Para subir la gasolina Ah, yo no sé por qué Ni siquiera nos afecta a nosotros Porque Nos debería de afectar Pero bueno Todas las mágicas Económicas Que no entenderíamos ¿No? Porque somos Nactos John, qué tan importante Es el viejo japonés Que nos ayudó En el rol de Japón Para la historia de Tegokolipsis Mucho Deberían conseguir Un gato Nada más Para ese viejo Por aquí John, vas a meter Cosas del Pokémon Narcioso En Pokémon Legends Considerando Lo que está pasando Y no afectaría Vas a meter Nada de ese juego No creo que acabe Metiendo nada De ese juego Porque acabó Un poquito Desilusionado Ya regañen a mi hermano Para que deje de comprar Videojuegos Para Nintendo Que ni siquiera Jamás Por Dios Nada más comprar Los juegos Y nunca Jamás Voy a comprar Todos los que quiera Acabo de llegar Han hablado De la guerra En sus diarios ¿De qué color ¿De qué color es la electricidad Delgado? Azul Azul Sí ¿Qué cosas ¿Qué cosas nos puede enseñar El señor Togo? Togo no les va a enseñar Nada Todo secreto para él Él puede hacer cosas Pero a ustedes No les va a enseñar Nada Bueno Al menos no queriendo ¿Qué dicen? Por aquí Strobe John En el directo pasado Me pusieron a hacer Versus Así que quería hacer el mío Lucifer Morningstar Versus Los 18 demonios Pueden ser los 18 Y le ponen una madriza ¿No? A Lucifer Morningstar ¿Quién es usted? Ah ¿La estrella de la mañana? Sí La estrella de la mañana Es un poco más Como de genjutsu Que Que de directo Además de que los demonios No pueden ser Modificados No todos Por esas cosas Diría que al menos Con cuatro demonios Basta para chingarse A Lucifer Es demasiado Peligroso para él ¿En qué año Comienzan los hechos Es el diario de Jonathan? Eh No lo dije ¿Qué? Es una pregunta ¿Qué? Team Rusia ¿Osted en Ucrania ¿Y por qué? Eh Ninguna de los dos Son pendejos Sí La verdad Tanto Rusia Como con su pinche maricón Es porque Así se vale Madre Ellos tienen derecho A hacer lo que se quieren Con su país Hijo de su chingada madre Y no sé por qué Crees que pueden Le adoptar Los órdenes Aquí tenemos Dibujos Ahora sí El tercero Que hayas dicho El de Leonidas Con el pelo suelto ¿Qué? 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 Pero dibújala con el pelo Más suelto Ah Los enfermos Están Literalmente Dos de los más poderosos De DC Después de Dios La estrella de la mañana ¿Ese güey es de DC? Sí Bueno que yo sepa si es un cómic Pero yo no sé que era de Marvel De todas maneras No creo que sea tan fuerte Ah John Yostrom ¿Constantin o Raven? Ah Constantin Ah es que Constantin De la película Constantin Light Action Está chingón Pero el Constantin De los cómics Y de las series Es muy Gatorade Así que yo iré por Raven Porque a pesar de que sea una mártir Es un poco más entretenida Además de los jóvenes King Titan Me agrada Sí Pero cuando vimos esa película De que Raven Le dijo a sus mamadas A ese güey ya me dejó de caer bien Es que no sabemos si es la Raven Pero si te caes ni mal o no Hazme bien Yo iba a decir eso No Que dicen por aquí Fer Espinosa Agradezco por tus 50 pesotes Buenas noches ¿Algún consejo para el evento Del Pueblo Las Banderas? ¿Qué? ¿Pueblo Las Banderas? ¿Qué es el Pueblo Las Banderas tú? ¿No será la banda? Aquí es el evento Del Pueblo Las Banderas Tal vez se refiere a lo que tú dices No sé de qué hablas Yo tampoco Más preciso Creo que estoy ya muy rápida La tablera ¿Qué pedo patrón? ¿Por qué ahora no fue en Twitch? Es que hoy es 24 Y se nos acaba el tiempo Para subir el avance Del Jerry y Jonathan Así que Hay que hacer el directo de YouTube Queríamos jugar Pokémon Pero pues ya ves Pero No se puede Tal vez mañana lo hagamos Pero lo dudo mucho A lo mejor Si compramos El Dendringa Brisa Es que sale esta mañana ¿No? Se estrenó hoy ¿Estrena hoy? Se estrena hoy Mañana en la tarde Antes del directo de los Meredores Tal vez Tal vez Y haríamos un poco De cómo se juega ¿No? ¿De qué color es el pelo De Leonidas? Es pelirroja Se los muestra Por Twitter No es cierto Llegué como a las 3 de la tarde Y te dije Oye güey Quiero un dibujo Aquí está La Leonidas original Este Me llegó por ver En el dibujo de ahí ¿Aquí está? En la necómana ¿Pueden verlo? No, no les lo pueden ver Bueno, pues ya lo vieron El evento del pueblo De las banderas En necros Ah, ese ¿Cuál era la pregunta? ¿Algún consejo Para el evento Del pueblo De las banderas? Ah, sí Métanse en paz Y hablen Con el primer güey Que van a cargo Y el puerto Es cada uno De los cupones De descuento De descuento Sacará el libro De sus historias Ese es el plan Obviamente sí ¿De qué color? Ese ya lo respondí Es azul ¿No? ¿El rubio? ¿Quién? Los rayos del Gabriel Ah, el cabello El cabello No más ¿Te imaginas? Unos rayos rubios Estaría bien chido De qué color Este ya Estróbillón ¿Qué dicen por aquí? ¿Cómo sería una pelea Entre los protas De sus diarios Y xenomorfos Y depredadores? ¿Qué? Creo que se refiere Al aliens ¿Te acuerdas Del aliens? Bueno, sí ¿Tú cómo Te pelearía Tu personaje Con el xenomorfo Con el alien Yo creo que sería Más fácil Que le ganara Al xenomorfo Que al depredador Porque como el xenomorfo Es una entidad Salvaje No piensa tan Tan evolucionalmente Como podría pensar Gabriel Para ponerle trampas O cosas así En conflicto Directo Directo Así que estén En un pasillo Y no puedan salir Ninguno Si le gana el xenomorfo Pero en conflicto abierto Si gana Gabriel Ahora contra el depredador Como Gabriel es eléctrico Lo puede sentir Así que Puede contrarrestar Muchas de sus medidas Y si tiene un arma De fuego Gabriel Pues yo creo que Si se chinga El depredador ¿Tú? En el video Yo creo que Le sería más difícil Enfrentar al xenomorfo Por las capacidades Que tiene Tanto la resistencia Como el hecho De que Sería más problemático Para él Enfrentarlo Porque atacaría A sus compañeros Y lo haría Sentir mucha presión Y no sería fácil De detectar Para Jonathan Por otra parte Por las cosas mecánicas Y por las intenciones De cazador Que tiene el depredador Sería más difícil Para Jonathan matarlo Por el hecho Del modo histeria Tanto por la remanencia Que tiene la capacidad De explotar Cualquier metal O cualquier materia Comestible Para él Le sería más fácil Para él Enfrentarlo Además De que El depredador Siempre tiende A ser muy confiado Lo único que tendría Que cuidarse Sería de la explosión Que causa Su bombita De soy un maricón Su bomba de maricón Soy un maricón Y perdí Ese sería Único problema Porque yo no Te sobreviviría Pero no Se escribió El demás ¿Qué dicen por aquí? Jonathan se reencontrará Con los bibliotecarios Y si lo hace Los unirá a su grupo Para encontrar El en Chividrión Y una mandalagora Para Raptor Monster Raptor Monster Vete chingar A tu mandalagora Es muy poco probable Que los quiera unir Ya sabemos La promesa Que le hizo Jonathan A los bibliotecarios Ay la gripa Sobre que si los volvería A encontrar Que era lo que les haría Así que dudo mucho Que eso sería Lo primero Que quisiera hacer Con ellos Pero sí Si es probable Que se vuelvan Unirá Se están repitiendo Mucho las preguntas Así que vamos A cambiar de tema Bueno Ahorita Bueno Mientras el Siguiente dibujo Siguiente dibujo Un lobo samurai Para lobo solitario Que quiere doblar El cómic Sobre el conflicto Que acaba de pasar ¿No? O es más que obvio Que los chistes No faltan De una tercera guerra mundial No han faltado ¿No? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Simplemente Ucrania Quería pasarse un poquito De verga Porque estaba en su derecho Pero sí se pasó De idiota Porque literalmente Porque sabemos que lo hizo No nos hagamos pendejos Aunque salga o no Amenazó A Putin A Rusia A Putin Sobre que Cuando se iba a unir a la OTAN Lo primero que iba a hacer Sería poner armamentística nuclear O poner armamentista Misiles nucleares Misiles nucleares En esa zona Y pues sería una ventaja Muy sencilla Para una guerra mundial Para aquel que quiera dominar Rusia Si no es que Convertirla en un país sumiso ¿No? Porque desde ahí Podría mandar bombas a Moscú Y dice Ahora tú Vas a ser mi perra Putin ¿Verdad amigos? Amigos Pues ya no Estados Unidos Que era el que le lavó el cerebro Porque eso no pagamos Pendejo Le lavamos el cerebro Que era mi chingoño Ahora está pagando el precio Ahora está pagando el precio Todavía en el mundo Todavía en el mundo Tanto las mujeres Como somos Nos medimos los nepes Todavía estamos en el En el mundo de Bob Esponja En el mundo de Bob Esponja En el mundo de Bob Esponja En el mundo de quien la tiene más grande Porque la paz no existe Hasta que el medirse el nepe con otro Desaparezca Pero mientras esto de medirnos el nepe Continúe Pues las guerras van a seguir continuando Y eso Va a faltar millones De años Para que el universo Deje de medirse el nepe Con otro nepe Yo creía que Ucrania Era parte de Rusia Desde hace años Rusia también Y ahora nada más Puede dejarlo claro Lo fue En la guerra mundial Pero Eso fue así Fue en el anterior En el anterior manga En el arco romántico Ahora estamos en el arco De De la venganza De la venganza De celos ¿De qué haces venganza? Pues ando a la aliciada Le dijo eso A Ucrania Y lo regresó a putazos a casa Ajá Y ahorita lo está rompiendo Porque como hombre Macho Bigotón Está pegándole a su vieja Le está dando sus soplabocos Para que se aplaque Y le está diciendo No te dejes su carna Y ya Pero todo es lo que hace Y el güey Que no quiere mantener a los hijos Ni tampoco realmente Casarse con la vieja Sino que se quiere coger Sus malguitas Pues le está diciendo No te dejes Viejo Viejo Nos van a censurar el video Pero en general Si pasó así Pero eso está pasando Si digamos Lo en novela mexicana Un poco vaquero Eso está pasando a mí Y Ucrania está solito Porque el güey Que le dijo Que debería dejarlo No ha venido No ha venido por ella Ella sigue afuera Por las maletas Y mientras tanto El macho pan Son de pupila Y Ucrania está esperando Un güey que nunca va a venir Un güey que nunca va a venir Porque digamos que Ucrania Estaba con la carita empapada Esperando que llegara con rosas Con mil rosas Por ahí Pero Estados Unidos no llegó Inglaterra está diciéndole ¿Por qué? ¿Por qué enciendes a Ucrania Y no te metes a bañar? Y Estados Unidos dijo Es que no sabía Es que yo no sabía Que esto iba a pasar Yo sabía que si iba a pasar Yo pensaba que iba a Bombardear lucha Y todos felices Pero no Todos felices Pero no Y eso no Yo sé No sé Tú como ves Le dije yo no puedo atacarlo Porque no soy tan belga Le dije ¿No? No es mi peto No es mi peto Le estoy diciendo a Reino Unido No es mi peto O tú que crees Se me va a ir Dijo Reino Unido Y esto es lo que le está pasando Ahorita A el señor Al señor Ucrania Al señor Ucrania Se sintió muy belga Y no le salió ¿Cómo está Ucrania En el diario de Jonathan? Ucrania Ella había sido conquistada En el diario de Jonathan Que yo me acuerdo Yo ya sí he puesto Que ya había sido conquistada ¿Será que soy un vaticinador? ¿O será que todo va a estar presente? Vamos a averiguarlo A lo largo de los capítulos Que nos va a ir poniendo Este manga Todo Este manga high school De celos Llamado vida A ver ¿Qué es lo más probable? Lo que apunta La La normalidad ¿No? ¿Qué es? ¿Qué? Yo digo que Van a abandonar Ucrania Van a abandonar Ucrania Se la van a anexar Se va a quedar con su macho panzón Y aquí no pasó nada Se van a quedar con su macho panzón Va a tener muchos hijos panzones Que van a Mostrar el machismo del mundo En la galaxia Pasando polvitos de machismo Es lo que va a pasar con Ucrania Opción B Bueno, tiene tres opciones Tienes opciones de hecho Opción B Inglaterra llega Porque Inglaterra es la abuelita Que es mamá del hijo panzón De señor Putin ¿No? Y lo agarra de la oreja Y le mete nalgadas Enfrente de todo el pueblo De macho panzón Y todo Y el macho panzón Porque los gringos No quieren admitirlo Pero el dueño del mundo Es Inglaterra Y el macho panzón Se regresa triste Y suena triste Pero Ucrania será Anexado a Inglaterra Yo lo dudo Si me traerá Yo no diría eso Solo vino Una administración Y Ucrania dirá Está bien Pero no me golpees Y esa sería una de las opciones La opción B Ashura Le agradezco por tus 20 pesotes Tarot ¿Cuál es el misterio Del incidente de Nimitz Tecanturo Ashura? Opción siguiente Rusia va con todas las de la ley Y Estados Unidos la caga Porque la cagará Haciendo ¡Pachiu! ¡No! ¡Eso no era mío! ¡Fuerdan! No se me respalo el día yo Y no le va a querer Porque Desde el misivo A salir una bandera Estadounidense Y va a decir Es muy tarde Para decir que eso No es mío ¿Verdad? ¡Yeah! ¡Dios! ¡Dá! 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 Y va a empezar La guerra mundial Y China va a llegar Voy a salvarte Y el Cristóbal Y le dirá ¡Gracias! Y decía No, tú eres No te hablaba a ti No te hablaba a ti El linche chino Y va a valer Verga Y a México Va a estar algo así como ¿Quieres charritos? Sí Junto con toda Latinoolandia Viendo cómo se matan Y luego México La va a cagar Porque la va a cagar Porque está ahorita El quien menos Debería estar en el poder En un momento como este Y va a decir No, pues lo que quieras Con Estados Unidos Quírenlo conmigo Puto Y vamos a valer Bien Esas son las tres Posibles Posibilidades Según el fanfic Que está escribiendo Según el fanfic Que está ahorita Escribiéndose En The Vallenar Y en Reddit ¿Ustedes se creen? ¿Cuál es la situación Actual de Tijuana En Necros? Ahora mismo Tijuana Es que Tijuana Está Placada De tantos zombies Que ya se están Generando otras formas De vida Más cabrones Solo en Tijuana Protosaurios ¿Van a meter A los de bandera negra En el búnker? Es probable ¿De dónde? ¿Qué será el siguiente tabú? Será Sobre la imposición social Sobre las ideas Que tiene Cadáver No se lo pierda Qué buen fanfic Lo que esperamos Es cuando llegue La chica de cabello rosa Con moño Chichoncísima Llamada ¿Cómo se llama? Llamada Alemania Porque ella será La que ponga El último punto Ella será Ella es la única Que le responderá A la dueña del mundo Inglaterra Diciéndole ¿Se va a hacer O no se va a hacer La carnita asada? Porque quiero hacer Unos jabones Nuevos Y ya hay muchos Hay un país lleno de judíos No, yo creo que Ya estaba bien contado No, yo creo que Ya no se subieron Desde hace rato Y la señalita Alemania Pues va a decir Va a decir ¿Qué se va a hacer? Si se arma O no se arma La carnita asada Inglaterra tiene que dar O marcha atrás O seguir ¿Por qué? No porque Alemania Porque le barra Alemania No porque Alemania Se daña el mundo Sino por la posición Donde está Alemania No le conviene A Inglaterra ¿Por qué? Porque Alemania Tiene mucho tramo Para conquistar cosas Y Inglaterra va a decir ¡Yo no me volteé un minuto! Se me volteó un minuto Y se va a transformar En Super Saiyajin ¿Pero cómo ven mis fans? ¿Lo compran o no compran El manga? Díganme ¿Creen que la protagonista Domine todo Antes de que Inglaterra Se dé cuenta? Como pasó Ya un par de veces ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen que es para el manga? Bien fundamentado Por favor Tengo miedo Y aunque tan raro Es ver un profundo De fuegos Cuardo y no carbonizado Es relativamente común Lo que no es común Es que continúe Sin estar carbonizado Más de tres semanas Y Iván Mendoza Gracias por sus 20 pesotes Tarda el amor Por favor Por data Me encanta su trabajo Muchas gracias Iván Muchas gracias Iván ¿A cuánto el manga? Llevaré diez Veinte pesos cada Cada tomo De esto Llamado la GM3 High school Es un high school Es un high school Pero no es un high school De comedia Es un high school ¿Serio? De serio De amor tóxico De esos que te dan depresión Hola chicos Buenas noches Hola Jesús Dijo Sí dijo Lobo Samurai Sí dijo Lobo Samurai Es un ninja Yo dije ninja Buenas noches Buenas noches Jesús ¿Cuál es la diferencia Cronológica Entre el rol de España Y el de Japón O ocurren simultáneamente? El de Japón Es simultáneo Al de Venezuela Un high school Tan serio Como el de Colombia Y los cuatro puntos de fuerza ¿Dónde se encuentra Carter Y se enfrentará De una tanquina Ya lo respondí Carter Ahorita se encuentra Y se encuentra en una base Todo el tiempo Con el de las patitas De lobo John Gabriel ¿Podría servir de intermediario Entre la bruja El señor de la muerte Para que se reconcilien Y le entrenen los dos? No Lo que tienen Cautemoc Y Carla Ya es irreconciliable Ya es una Un punto muy Muy difícil De subsanar Solamente que Cautemoc No quiere Nada que ver Con Carla Así que no No hay forma En que lo pueda Arreglar Y menos él Quita postura Te amo Ani Una persona Es justo 50 pesos ¿Qué dice ahí? Dibuja a Noc Pingüino Con su traje militar Y ya de paso Una versión moderadora De Noc Con traje militar Para que amarre Moderadora Moderadora Lo capturo ¿Ya vieron el Kimetsu? Todavía no Perdón Es que estamos Haciendo una Como dicen los mamones Estamos haciendo Una cosa Llamada Trabajar ¿Cuál es el siguiente dibujo? Mira los dibujos ¿Qué pasará? ¿Qué le pasará a Bolivia Tomando en cuenta Que en teoría Es de la Otani? Es que no tiene Muchas cosas Pero sí o sí El siguiente dibujo Es el de Noc Es el último ¿Ah, sí o no? Ella para empezar A dibujar dibujos Líderes de la comunidad ¿Ok? Primero el Noc ¿Qué es? Noc pingüino Con su traje ¿Había una relación En Paypal Que había pedido algo? El de la León y la Pero León ya la dibujaste ¿No? No, no No, no No, no No, no 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 Así de cabrón Uy Uy Está yendo la luz No Es que se mueve No Es que se mueve ¿Qué tan peligrosos Estrof serán los zombies A partir de ahora? Muy Muy peligrosos Ya verán Se me ocurrieron Tantas cosas John John ¿Qué tanto serviría Cultivar frijolitos Como en la primaria Para la escasez de la guerra Si tienes donde cultivarlos Sería buena idea Porque una mata No te alcanza Para mantener una familia Con pedos Te mantendrías tú Una mata de frijoles Así que Digamos que si llenas Todo tu techo De macetas Con frijoles Igual y sí Uy pero Yo creo que todo el mundo Te va a encontrar Por el olor ¿No? Por eso es el vegetal musical Dicen por aquí Camina el ruido Por si Por si hay un ¿Qué tal si mis enemigos Pierden un pato? Ah pero Tiene ruido Chicos Sus historias Se encontrarán De forma Cada En algún punto Ya lo hicieron Dos veces ¿Qué nubes Es el especial de navidad? Ven Ven los especiales De navidad Ya eso Ya pasó Mate eso Ya pasó Dos veces De hecho ¿Qué va a pasar Con la nube En el ritmo Tres Dependiendo De si se queda O si se va Sabiendo Que hay Una nube Nucleoide Por aquí En sus roles Ya hay un jugador Que haya hecho Amigo de un portador O de un hunter No No Los hunters No tienen amigos Lo más cercano Es el pinche Estigma Pero Tampoco es que diga Ah mi mero Ejemplo A seguir Pero si lo Se lleva bien En el mío Un personaje Intentó Ser amigo De Jonathan Pero no lo logró Debido a la situación En la que se encontraba Una coca Gracias Claro que lo de El rol mío Dependerá de cierta carta Si se lleva bien O si era Sumeropavos Ah y Ponemito Ponemito También se volvió Doctor De Brasil El negros ¿Qué pasó en Veracruz? Eso es 100% canon Y ya lo descubrirán En la historia ¿La magia del varón del cuervo existe? Si La magia del varón del cuervo Saludos desde Salta Argentina Saludos Bien Aquí está Noc soldado Recién llegado De su cartilla militar ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y cuál era el otro que pidió? Lo mismo ¿no? Pero dijo moderador 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 Noc moderador Soldado No sé qué es eso Pero a ver Vamos a dibujar Lo que entiendes Pero lo averiguaremos Pero lo averiguaremos Ah sí es cierto Falta otro todavía Ah no sí Versión moderadora De Noc ¿Mujer? Sí Compártanme En este chat Y pídanos Dibujos locos Por favor Porque vamos a dibujar A Noc moderador Moderador ¿Cómo dibujé a Noc? ¿Alguien se acuerda? Si se acuerdan Pasen la imagen Por el Twitter ¿Qué dicen por aquí? Stroff Cuando aparezca el Lich ¿Lo dibujarás Como el mismo diseño O lo modificarás? Melodiadora ¿Qué? ¿Modificarás al Lich O será con el mismo diseño? Lo modificaré un poquito No me gusta irme Con el mismo diseño Pero solo un poquito Tampoco me voy a pasar El delirio ¿Qué pasaría Si le damos un gato De Chesayer Jugador revivido Al viejo Goyo Si se lo das Antes de que se muera Se lo puede acabar comiendo Así que Tú decís ¿Cuánto para un directo De dibujando con John? Dos mil pesos Ah no mames Pues que Pues que bueno Ese es el precio Ese es el precio Ese es el precio En su sombrero En su sombrero Por si le da Por si le da hambre Claro Que tipo Es que sí El querido No me mando A su versión femenina Muchas gracias Ah mira Hasta aquí Hasta que va a la perfección Es más Te voy a modificar El sombrero Digo Esta cosa Solo 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 Que si aquí John Me gustaría saber Tanto de tu historia Como tú Alguna sugerencia Métete a los roles De espectador Aunque sea Ahí se cuenta mucho Del lore oculto Existe la teletransportación Entre cuervos Sería genial Pero te refieres En el diario De la vida real Ya me están Dando un poco de Ya no distingo Una de otra No distingo La realidad De la De la fantástica Primero se acaba Esta guerra mundial Antes que la guerra Antes que la reina De Inglaterra Se muera ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué tal que la matan En esta guerra? No lo sabemos Lo que le da El infarto Lo que le da El infarto De la emoción A huevo la tercera A huevo la tercera Ya sabe Porque en este manga No sabemos Si la dueña Dueña del mundo Nos vaya a asesinar A todos O si le muera ¿Quién sabe? ¿Qué pase? Se va a poner Muy interesante Este arco del manga Este arco del manga Está poniendo Muy interesante Eso le pasa Por andar gritando Que estaba aburrida La pandemia Sí, eso le es padre Los reyes magos Dijeron ¡Ah, sí! Y Santa Claus dijo ¡Ah, yo coopero! Y me dijeron ¡Oh, oh, oh! Y el Grinch dijo Señor Yo no me le acerco ¿Por qué? De verdad Le tengo pavo Es una manzana Podrinda Con su piel Me retiro Ay, Luis ¿Para qué quedes El moderador Si no llegas a tiempo Y te vas temprano? ¿Qué pedo? No, no, no Estás cabrón Si llegas tarde No te vas temprano Esa es la cuestión Pero no, no, no Parece calamaro Parece calamaro ¿Qué tan fuerte ¿Qué tan fuerte sería El 117 En los diarios? ¿El de los libros O el del videojuego? O el de los cómics O el de Halo Legends Porque ese es más poderoso Depende de cómo lo Quieres que lo narren Pero de todas maneras Sí estaría muy, muy cabrón Johnny Stroop ¿Qué le pasó a Acapulco En sus diarios? Está sitiado No se permite Nada de movilidad Maldita Sabes lo que yo iba a contestar Está sitiado Y es el último bastión Libre del Pacífico Es que esto es algo obvio Chicos Cuando empezaría Una guerra mundial Y si uno de los países Se proclama Aliado de uno De los que está atacando El otro lo va a atacar En el mío Que es aliado de Rusia De Alemania Pues Acapulco Está sitiado Para evitar que lo bombardeen O que alguien Desembarque No se puede Eso afectará a la pesca Pero es mejor eso A perder una nación Entera Que dicen Por acá No Que Stroop Que tanta muerte Y destrucción Habrá el siguiente capítulo Del diario Eso lo sabrán En cuanto suba su Avance ¿Verdad? Lo que va a decir Del avance Todavía va a ser Leer Pero algo peor Conter John Pregunta del profundo Cuando empiece El rol Yo al menos Tendré un poco De entrenamiento Porque a lo mucho Tardaría un día En llegar al objetivo Y nosotros Tardaron un montón Desde que desmbraron Es que como es simultáneo Te tardaste lo mismo De lo que ellos Echaron De su desmadre Ahí está Noc Merodeadora Soldado Entonces me quedo Chinga Dice Luis Félix Ok Vamos a ver Que más dicen Por aquí John ¿Quién cocina mejor? ¿Un hunter o un humano? Pues el que tenga más práctica ¿Cuál es el siguiente dibujo? Mario Espinoza Dio un Creo que Un honor Se lo veo Estro ¿Qué es el Baila Pingüino Baila? El Baila Pingüino Baila Es un video Que creo que sucedió En Argentina Corríganme si estoy equivocado Los argentinos En donde En una manifestación En la cual Lo único que se logró hacer Fue quemar Unas cuantas cositas Para hacer una fogata Improvisada Como nada más Estaban haciendo Todos los manifestantes En el medio De la Que estaba dando Colocaron un peluche Un juguete De Happy Feet Toast Que es el hijo De Mumbo El cual baila Cuando hace Y cuando Escucha tu voz Y le pusieron Lo enseñó un travo En medio Cerca de la fogata Con el fuego Al fondo Para que le dieran La toma bien loca Y el pingüino bailaba Y por eso hacían Baila pingüino Baila Baila pingüino Baila Y el pingüino bailaba Y todo Se quemó al fondo Y yo me moría Un poco Iba a ser la celebración Del fin de esta pandemia Pero como no va a acabar nunca No Si ¿Qué hubiera pasado Si Gabriel activaba El modo Berserker Contra el Hunter Supersónico Rejuvenecedor? Él se hubiera puesto serio Y se hubieran acabado Matando entre los dos Muy probablemente Gabriel hubiera acabado Sin un brazo O una pierna Todavía tenemos tiempo Para no ir a los Trabajos chat Así que díganme Sus dibujos Y el dibujo No es necesario Simple donar Solamente es cuando Se acumulan Las tunas Así que Yo leo a uno de ustedes Y lo dibujaré Que por favor Seguiremos viendo Al sombrerero Al que le dio Jonathan En el pastelillo Si Lo volverán a ver pronto De hecho Con los shows Que estoy subiendo Los videos cortos Quiero subir Videos de casi Todos los Trabajos Déjalo a alguien Que quiera Deja a alguien Que quiera ver Sus sueños plasmados En un papel Delector Aquí Luis Fernando Quiroga Dice John Sí Dibuja A un Electrode Es uno fácil ¿Ok? ¿Electrode? ¿Quieres dibujar Un electrode? Pudo o no Me chingué ¿No? ¿Cuál es el electrode que se enríe O es el otro? Es Electrode No el otro Voltor Voltor Es el enojado Ok Aquí No voy a apartar Nuestro proceso Dejenme nos movilizarnos Poco a poco Porque esto son Maniobras Evasivas 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 Mientras estoy aquí Completamente en vivo Los leo mientras mi hermano dibuja Ahí está ¿Quieres que te pase El guantecito? Electrode O tú puedes el vitor No te voy a entregar Esta madre Mejor Ok Vale Ustedes no lo saben Pero yo me accidenté Mi hermano se accidentó Con unas donitas Este Stroop Jonathan usa boxers o truzas Boxers Siempre quiso estar más tranquilo Acabo de llegar ¿Cómo estás lobo? Quiero un dibujo de Jonathan diciendo Palta Con enojo Y ese es uno de los que no me dijiste ¿Ves? Mi hermano te oculta Oceánico Dile no John No No me ocultes Dilo Para que te hagas Stroop ¿Cuál es la prioridad de Edward En este momento Se puede quitar la máscara O está incrustada con él No Si se puede quitar la máscara De hecho Es muy probable que yo lo dibuje Sin máscara A partir de Pues pronto Alexis nos llega Gracias por tus Cuenta Pero son Teletrope Dibujar al cabo Verse el que pose Como de Orochi y Yori Pues tratamos su trabajo Desde la primaria Lo sigo Orochi y Yori es el de Street Fighter Orochi y Yori es el de Street Fighter ¿No? Sí Ok Pues tú lo capturas ese Para que puedas dibujar Yo al Jonathan Panta ¿No? Sí Estaba seguro Que había costurado Cédico ¿Qué tal? ¿Ya ven? Mi hermano no le Así Yo no No me hagas Yo no Ok Vuelvo al canal Vuelvo a la zona Aquí pueden ver El Voltor ¿Qué? Un Voltor Sí Es un NFT Es un NFT Valuado en En millones de pesos Pero hoy se los vendemos Por Cinco mil PESOS ¿Quién lo quiere? Qué ofertón ¿Qué ofertón? Ok Es así Son ofertas Ah es verdad Aquí está Jonathan diciendo Falta con cara de enojo Si la había capturado Tengo que reiniciar Mi capturadora Porque si no Se comen los mensajes ¿Sabes? Oso Ambos ¿Qué error de cocineros Primerizo les hace enojar Tanto Que podrían ¿Qué? Mencionar a sus cocineros Red The Stropic Gaps Del John ¿Qué error de cocina? El error de cocina Solo tengo uno Que ha hecho mi hermano ¿Cuál? Es cocinar chuletas Con plástico puesto Oye eso No es justo Tenía sueño ¿Sabes? Y fue hace 35 años ¿Cómo te puedes acordar? Uno de los otros errores Que ha cometido mi padre Es cocinar Los pinches huevos Revueltos Y que tengan La puta cáscara Y lo muerden Esa es una de los errores No es una cáscara Se le va a cualquier El error más molesto Que yo tengo Bueno son dos de hecho Yo no tengo errores Yo he observado Es el de Echar aceite En el sartén Y antes de que caliente Echar el huevo Es el de ¿Cualquier pendejo hace un huevo? No, no Cualquier pendejo hace un huevo Ese es el error Que no me gusta Y el otro es el Dejar que el gallo Baile en el espagueti Lo del huevo Lo dice por mi Y es callado Porque el aceite Botó así a su cara Y no hace Así ¿Quién sabe Cómo le hizo el aceite? Y eso que yo estaba Enfrente Y el aceite Cuando cae el huevo Porque yo lo abro así Bien a lo Yo voy a los chiquis Y lo abro Cae el huevo Y sale el aceite Pero el aceite Le bota el brazo A mi hermano Y yo estoy aquí Así es como así De Ay no Eso es tro Y fue Direccionado Te odio Y yo te odio Cierren el lenguaje Algo así Ahora ha dicho El aceite No sé No sé Qué pedo Tenía el aceite Con mi hermano Pero es el pedo Entre él Y el aceite Bueno Digamos No entiendo nada Así es Así es Patrón ¿Se lee Es la China O Asiática? Es Asiática Ya lo habéis dicho Varias veces Porque hasta En la descripción De Selene De su segunda aparición Fue cuando se dijo Que era una misma Asiática ¿Me pueden repetir ¿Cómo encontrarlos En caso que la guerra Llegue a México? Ah Creo que sería En cualquier territorio Voy a dibujar Grafitis O cortes En la pared De un ciervo O sea Es el ciervo Y las astas Si el ciervo Está tachado Con el mismo material Con el que se dibujó En primer principio Ya no estoy ahí Si sigue ahí Significa que Aún me encuentro En esa zona Si las astas Están afiladas Voy a matar A la primera persona Que me Que me encuentre A la segunda Ya no A la segunda Le tocó cambiar un lado Si las astas Son más bien De tres puntitas Estoy nada más Ahí para negociar No No van a matar No van a matar A ti lo sabrá Espero que sobrevivan Chavos Espero que sobrevivan Y si hubiera un sujeto Vestido de camión En América O de Spiderman No me disparen Soy yo Que dicen por aquí Consideren que sus historias ¿Eh? Consideren sus historias Volverse reales A los reyes magos Santa Claus Con personalidades Transformadas por la guerra No entendí Si Ahora un En el capítulo especial En el que salga Santa Claus O los reyes magos Con sus personalidades De guerra No Nos creen Que se refieren A los Jinetes De la poca Alí Esa fue su historia De origen Porque son cuatro Jinetes Y son tres reyes magos Y santa Ellos los cambió La guerra O sea Es un dibujo Es un dibujo Seguiremos viendo A las Sanger ¿Están vivas? Si No se quien fue Para el El señor Iluminado Que eso todo lo sabe Porque esta listo Para criticar la historia Sin tener una mínima De atención Pero las Sangers Son una especie De infección Se encuentra en todo El mundo No significa Que si ves Que se extinguió Una parte Donde había Sangers Se acabaron Las Sangers Para siempre Por Dios Por si hay alguien Silvestillo Que cree Que es así No lo es Lo siento Consigan ayuda ¿Qué dicen por aquí? ¿Podría Patrones Harían alguna Exploración urbana En sitios paranormales? ¿O es más peligroso El vagabundo Con su rata De contínere? De todo un poco De todo Las dos cosas ¿Pero es más peligroso La gente En el lugar? ¡Hola hijos Tu puta mamá! Eso es lo peligroso Por eso tenemos Un bastoncito Eséctico Pero grabar Mientras golpea Un vagabundo No es buena idea No me va a dar Mucha A lo mejor sí Pero no queremos Averiguarlo Cuando vea El reino Con cuernos Afilados Voy a poner Un cartel Que dice Soy suscriptor ¿Dónde? ¿Junto Al verano Junto a mi graffiti? ¿O te lo pondrás Me lo llevo Yo puesto Me lo llevo Pues ¿Qué dicen por aquí? Stroke ¿Has pensado En reescribir El capítulo Uno Del diario De Jonathan? Solo para que Se vea Más chingún Con mi nuevo Modo de escritura Tal vez sí Pero si es así Lo haría Más bien Como cumpleaños De Jonathan En modo dibujado Todo full HD John ¿Qué tipo de armas Tienes? Cuchillos Tantos que ya no caben En mi pared Tengo que poner Más clavos Para ellos Ah Kronos fue silenciado ¿Qué pedo? Stroke ¿Quién gana Uno uno siete O treinta y dos? Creo que por la Tecnología más avanzada Que podría ser En el traje Esparta Ganaría Uno uno siete Pero yo creo Que si le descompone Todo el traje Alguno uno siete Si empieza el apocalipsis Me voy a comprar Una camiseta Que diría Jódete al que me mate Si te disparan La camisa Ya no podrán leerla No habías pensado En eso Que dicen Por aquí Esto puede haber Un zombie De ojos brillantes Con armadura De Traytag No sería un desperdicio Sería un desperdicio Por favor Yo mira Paypal A ver Checa los comentarios En lo que checo yo Ya te dice mirar Te dice mirar Para decir Y hace así Goku le gana A lo mejor Goku le gana Ok Déjame más dibujos chicos Y yo Por favor Dibuja un Alemania Goluposa Ok Vamos a dibujar Una Alemania Este Guay Creo que todavía Me encanta aquí Junto a Gosto De mi hermano Estrolla Pichón ¿Cómo están? Mucha voz del amor Para mi amigo Gaster Es la del Paypal Ok Vamos a dibujar A Alemania Guay El de la Jonathan Gritando palpa Ya le daste Frank Ya está disponible Este link Muchas gracias Por avisarnos Frank Cuando acabe Directo Lo descarga Te parece perfecto Frank Digo Simón Con voz de hombre Macho Si Ah falta otro Arred y allénate En un combate Pokémon Ah gracias Después de la Alemania Alemania Guay Después de la Alemania Nás Listo Canela Ya está servida Yo imagino Alemania Después de lo que ha pasado Como chica fuchiwara O sea Muy feliz Pero en el fondo No es culera Aunque no he visto el anime Pero creo que ha sido Lo de bucho ¿Cuál fuchiwara? La La de ¿Cómo te parece? La de La de La huereza que sale En todos lados La de La de Monito negro Con cabello Ah ya me acordé Si fuchiwara Pague un dibujo Dice la chura ¿Ah si? Perfecto ¿Qué cosa comen los alemanes? Hamburguesas No Los precios ¿Qué? Snitzel No Otra comida alemana Ah El croissant No Croissant No Croissant No Golpe 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 ¿Cómo los alemanes Para que los pueda poner En su cabello Yo creo que comen Chetos ¿No? Chillos Tarot 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 Limits Tarot Dibujan No con pingüino Con merodeadora Ya ¿verdad? ¿Has visto Paki? No 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 Vercer con Yoni ¿Ya la dibujaste? Todavía no 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 lo capturé Yo No lo capturaste Tú No Yo no 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 Bueno, voy a ponerle sus monitos Que les prendía aquí Es negro, rojo y amarillo, ¿verdad? Sí Aquí estaría el rojo Y aquí estaría el amarillo Serían sus monitos De Alemania-chan John, ¿qué tantas fuerzas están movilizando Winter en Japón en el momento de el rol? En el momento de el rol Van a tener que lidiar con unas 10.000 tropas Así que aguas, ¿eh? ¿De qué manera hubiera tratado Un profundo de fuego si ellos se lo hubieran encontrado? Lo hubiera notado Y ya ¿Se puede unir Teo a los Aitos? De que puede, puede Pero duro que Jonathan lo permita Que pongamos Su puñito de rabia de la Alemania Porque dijo, ¡Ey, que eso era mío! Están copiando mi estilo ¿Han jugado del God of War incluido el 4? Solamente hemos jugado del 4, de ahí yo Sí No tenemos tanto dinero Ni tanto tiempo Ni tanto tiempo Si no es tan fácil jugar con sus videos Ah, John, ¿qué metes el rol de Japón? El rol de Japón se celebra en dinero Ah, ¿qué más? Vamos a ver De aquí tendrías tu Smithfield ¿El Smithfield lleva ¿El Gapsule? Yo estoy seguro que sí Bueno, ahí está Alemania Waifu Oye, eso era mío Oso, gracias por sus 20 pesos Es un tarot de mi alma, por favor Pero no está de aquí Déjame capturar este oso Porque nunca se me... Ah, aquí está Oso, tarot de tu alma, oso Te capturo Capturado Aquí pueden ver los dibujos De... Esta hoja Vamos a hacer otra hoja Ahí para que lo vean un ratito Si lo pueden ver Los dibujos Super bojípticos Podemos ver a... Ahora resulta Que un Smithfield es una pinche milamesa Lo tuve Aquí está, míralo Te lo recuiste bien Sí, Smithfield Smithfield Pues... Oh, pues eso ya lo hice Pues ahora es una... Pues ahora es una... Tu madre dijo No estoy interesado en los Smithfield Y el Smithfield es una salchicha Y el Smithfield es una salchicha Así que tiene que ser una banderilla A ver si ahorita no me entiendo Ok Este... ¿Cuál era el siguiente de los dibujos? Acuenta Estás en los comentarios Así es Tarot ¿Só cuál de los dos Sangers que conoció a Jonathan Sigue viva? Ninguna de los dos Esa zona fue destruida por la nave de Inglaterra Que desmantró toda la zona Y la convirtió en un nuevo... A Red y a Jonathan en un combate Pokémon Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ya ni te sacas Es una donación Yo lo veo Es la de Oso, ¿no? No De Fernando Llano De Fernando Llano Ya lo vi Te capturo Fernando Capturado John, si un Profundo de Fuego es inmune al fuego Entonces Si se enfrentase con otro Profundo de Fuego ¿No serían daño? Depende Si uno de los Profundos sabe usar su... Tú dile que sí ¿Habilidad? Sí Si los dos son mensos, no No se pueden hacer daño con un fuego Tengo una duda, Strock Tengo Selene está castrada Es para un mene ¿Qué? ¡Horror! No Para nada ¿Qué horror? Silenciado Silencien este güey Gracias Eso no se hace Eso no se hace Nos van a censurar en el directo Ya bastantes faltas tenemos Por Dios Hay un nivel Hay niveles ¿Qué vamos a dibujar aquí a Edgar? Hermano Xbox ¿Para cuándo? ¡Uuuh! ¡Escruí! Se avientan un Halo Cooperativo en vivo ¡No se puede! ¡No se puede! El Halo Infinito Ya no tiene cooperativo Dijeron que lo iban a poner en Enero Y ya es Marzo Ya casi es Marzo Y no hay nada Este... El Prof. John No Mi Coca se acabó El de Star Trek y Winter King Ganarías que mataran No conozco bien a Winter Yo no conozco a Star Trek Vamos a poner aquí A Excadil Que es el Chakarón De Red Excadil Excadil Y encontrar Pokémon de Jono ¿Un Swamper? ¿Qué Pokémon Tendría en Swamper? Yo creo que tendría en Swamper ¿Por qué tendría en Swamper? Porque es un cochino No, no sé Se me ocurrió Como es azul No voy a bajar Amol Tres Galar ¿Por qué tendría en Swamper? Oye Jon ¿Cómo es la situación De Chile en Necros? Creo que ya hubo Un rol de Chile En la que le expliqué bastante Pero en general Se nos está cargando Que dicen por aquí ¿Jonathan regresará A estar solo Para hacer misiones Locas Como en los viejos tiempos? Tal vez sí Tengo premiado Regresarlo a tus misiones De antaño Pero tampoco se trata De regresar al pasado Las cosas son De hoy Qué bonita página Pues esa De mi vida Pero no se trata De siempre Hacer lo mismo Una y otra El ritmo Les gustó la escena De Del querido Ciudad Insanati Dejenla ir Jon ¿Cómo está Costa Rica En Necros? De momento Costa Rica Está siendo usada Como último bastión Del Caribe Iban a llegar Ahí en el rol pasado Pero se les arrugó Vamos a ver Que sigue por aquí Pregunta para Stro Los jacuzas Los jacuzas están trabajando Para Giovanni Saludos desde Chile No voy a confirmar Ni alegar Ni alegar Nada de eso Este Jonathan ¿Te parece a Jon Gracias a lo que Hizo Histeria O igualmente se veía Sin haberse convertido En un portador? No Eso sí tiene que ver Mucho con Histeria A ver Nos lo mandó Por el Twitter El este Las churas Pues yo no lo tengo Lo tienes tú Ahorita chico Dejaron que no acabaste El cario El piloto se deyectó Ah Si tienen que Todos los caminos Deberían estar cruzando El níper ahora ¿Qué dicen por aquí? Stroop ¿Quién gana Entre el jefe maestro Y un cuervo dorado? Uy Por el hecho de la magia Yo creo que va a ganar Un cuervo dorado ¿Qué significa Eso de último bastión? Es que no estoy en Discord Ah Significa que es donde Se reúne la gente libre Que no ha sido Tomada todavía por Winter No les respondan Te tienen la obligación De estar en el Recuerda Estén en los roles Eso cambió Ahora están muertos Han jugado el final De Final Fantasy No wey Está bien aburrido Está bien aburrido A los que nos gusta Movernos como locos En los videojuegos Que estemos tanto rato ahí Echa como de Ah Gustavo Vázquez Dio una donación Para que lo cheque Gustavo Vázquez Gracias por tu 50 pesos Patrón Dibuja el vampiro Del rol Cagoteando Eitan Y Brian Por cagarlo tanto ¿Qué tan cabrón Está ahí vampiro En Necros? Dígale a John ¿Qué tal? Te capturo Ni que había vampiros Cagoteadores Ya lo capturé ¿Quién ganaría Entre Axel Sin exoesqueleto Y Eduard Sin exoesqueleto? Uy Esta que buena Yo creo que por el hecho Del deseo de asesinato Seguramente ganaría Eduard Por el hecho De sus capacidades Que tiene A ver Hay una Dibuja Luis Miguel Cantando para los Taitos Please No No va a ser así Por favor O no sé quién lo hizo Pero sospecho Que fue No John Es posible Que un objeto Maldito Al ser dañado Al ser dañado Dañe al güey Que lo dañó Por ejemplo Si lo quemó Los objetos malditos No son pinches Cholos Que andan viendo A quien dañan Así que Depende cómo Lo haya dañado Pero en general no Aquí pueden ver El enfrentamiento De Jonathan Y Red En Pokémon Es Calvill Contra Lucario Dibuja un cuerpo blanco Regañando A mi personaje De Roldi De Azura Ah Si Si le va a mandar Si Aquí me lo mandó ¿Jonathan Se dejará llevar Por Selene? Llevar Que le puede Eh John La carta Del ritual Se puede usar Palomas normales Están situando Los dos palominos A ver Voy a poner Al de De Azura No Son Obligatorios Los dos palominos Ya de las palomas Que tú quieras Pero mínimo Los dos palominos Porque si no Pues no se duraría Tantos turnos Eh Estro Que tan fuertes Kratos En el diario Uy Sería como Jonathan A nivel 4 Imperfecto Como más o menos Ese poder tendría De devastación Yo creo No lo vuelvo a hacer Te esperemos Te esperemos Este No si De Azura Ni siquiera me acuerdo Como es el personaje De Azura Pero vamos a dibujarlo Inventate uno Para que se estima Voy yo ¿Quién ganaría Entre Valcarut Contra Thanos Con los Inguantelete Con los Inguantelete Valcarut Es que Thanos Solo Aguantó Los putazos De Hulk Y eso Interamente Hulk Pero Valcarut Tendría Una Un traje El machisqueleto Sin embargo Un machisqueleto No llegaría Al nivel De Iron Man Así que yo creo Que por el hecho Del traje No le ganaría A Thanos Pero por el hecho Del arma Que tiene Valcarut El martillo Yo creo Que si desmadra A Thanos Si le rompe A diferencia De los vengadores Si le arranca Hasta los dientes Que el chingadazo Que tiene A Thanos Pero sin gema Obviamente Dibuja a Guacatín Y al cuerquito Abarrotero Peleando Con unos duendes Como con unos duendes Que tan grande Es el grupo De Alejandro En el momento actual De Nectos Arriba de 100 güeyes Giovanni Podría Contra 32 Giovanni Podría Contra 32 Físicamente lo dudo Porque De Nectos Está muy muy caro De Nectos Lo cree para ser Un personaje Que pone en su lugar A personajes rotos Y Giovanni Es una persona decente ¿Quién es más hábil De habilidad Del rey Donkara O Valcarut? ¿Quién es? Más hábil De habilidad Del rey Donkara Y Valcarut Valcarut Perros Valcarut Mucho más hábil ¿De qué material Está hecho ese mazo? No lo diré No lo diriste Preguntármelo nunca Y ahora te digo No escuches nada Están repitiendo Las preguntas Cambiemos de tema Ok Ya dice sobre El manga De la guerra El manga De la guerra El de Enric Habla de El de Enric Ah vamos a hablar De El de Enric A ver ni una chingada A lo mejor aceptas algo Si Cuanto les va que acierto Todo de El de Enric El de Enric Yo Estoy de necio Que quiero comprar Otra consola Pero que está Mi pinche cara Para jugar el El de Enric Como Dios manda Nunca le dejen La cartera No Nunca 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 La acabó Ayudando El George R.R. Martin ¿Tú crees? Y eso es un importante ¿A mí? Es que O sea George Rocket Raúl Martin La fama Parece que la fama No lo es todo ¿Verdad? Señor Potter Pregúntale a Pregúntale a George Lucas De las pinches duendes Oh Dios ¿Vieron la serie De George Lucas De los duendes? Está de la verdad Está horrible No la vean No la vean No debieron preguntarlo nunca Y ahora no busquen George Lucas Y su serie De los duendes Así que La fama Y la capacidad De escritura No lo es todo Señor Potter No dominas Lo que estás Haciendo Porque No es lo mismo Oye no es justo La última temporada No la escribió él Fueron los pinches Productores En lo que él hace El libro Y él permite Tantas de esas cosas Habla mucho De su persona Mi palabra Lo es todo ¿Cuánto vale la silla? Chingame Esa No es justo Usar a Laika En esas cosas No puedo Es Que Laika Si es bien verga Vean Laika Chicos No la película No la película Todas las películas Que ha hecho Laika Veanla No la película Laika Esa no Hay una película Que se llama Laika Sí, acaba de salir Creo ¿Cuál? No sé ¿De Disney? No Creo que es de Flybash Oigan ya fueron los oscares ¿Cuál? ¿Quién le ganó a...? Sí, el de Patronio Montilla Vamos ¿Quién está concurriendo ahorita De los oscares? Nomás La gente que está ahí Decía que los mitches Ay, los mitches Los mitches No mames La copia de una lluvia de hamburguesas Sí, es que sí Que hoy Qué original Es lluvia de hamburguesas Como una vieja O sea, güey Se quejaron de emoji Pero pinches mitches Hacen casi la misma pendejada Y ay, es una obra maestra ¿De dónde es una obra maestra? Pinches mitches, güey Por lo menos posible Que nadie vea Que le copió la lluvia de hamburguesas El primer parte De nadie puede oír De sus propios pies Es eso Es eso, güey Es la misma Estoy arso de las películas De jaja, papá Yo tenía razón Eso no, tampoco Eso tampoco es bueno No es una buena enseñanza De darle al niño De jaja, yo tenía razón No, no tenía razón, güey Es un chavo No sabes qué pasa Estás pequeño ¿Cómo crees? No Quieres vivir cantando Pinches rock and roll En el metro Y que te descubran Como echarán No, hijo No mames El pequeño Timmy Jesús Barcelo Gracias por tus 10 pesitos Y Luis Fernando Gracias por tus 49 pesotes Tarot ¿Qué chicas les gustó? Dibuja a puerca Verdadero rol ¿Qué? Dibuja a puerca Verdadero rol No sé qué es Bien, aquí podemos ver A Azura siendo regañado Por un puerto Blanco O sea Y lo vamos a poner De este lado Para que fuera Ok, el siguiente dibujo Que le vamos a ver El siguiente dibujo Antes de irnos ya A los tarot Cállate Yo iba a decir Ray y Jonathan Ya, ¿verdad? Y Ray y Jonathan Por aquella Porque van a estar Arriba de Azura Siendo regañado Por real Tarot general Tarot 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 Cállate Yo iba a decir Eso Gabo A Gabo Berser Con la pose De Iori Me pasa Sin Ay El 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 Vamos A ver Vamos a dibujar Entonces a Gabriel Yori Sí No sé qué es Darse Casi que no me lo voy a poner Con su voz A ti y posee como de yori me acuerdo que también dijeron que iba a ganar la de rob de error esa película está mala que ni la acabamos de ver te acuerdas la del niño que tenía una pastilla gigante que era una computadora y ronda error no la acabamos de ver pero por dios mi familia yo que en canto empezaba cantando ya que en guitarra es que pinche canción estaba bien caótica no entendía que estaba pasando así hablan los colombianos y como se supone que uno lo sepa no sabes como hablo colombiano pero sobre mi alma porfis para bolote la bolota de capturo busco google y no me hacen ninguna vez la foto en la que se pone la mano en la cara también falta el dibujo de red de arriba de un tanque sí sí poco a poco uno por uno o uno por uno no ya me tengo que ir a porque te regañaron por eso te vas que dicen por aquí puerca de puerquito aguarrotero dice subirás nuevo capítulo de knd si lo apoyan sí muéstrame que lo estás apoyando y yo con gusto me rifaré un nuevo episodio de knd enséñaselo a todos tus amigos diles ayúdame a que este wey saque otro capítulo de knd david hernández podrían dibujar red en demon slayer ustedes tienen muchos animes que yo no conozco ya no quedamos con ver demon slayer cállate yo iba a decir eso te están llamando por teléfono sí pero yo era eso era una larga achura agarro veinte pesos tarot de cómo se llama la brujería que necesito te capturo achura sabes que buscar un nombre en un tarot es muy difícil no no me importa si viene el diario de jonathan life action te imagina yo tendría que ver mucho a los actores porque no quiero que hagan una una un recolor de mi jonathan la verdad me gustaría que su origen étnico me lo dejaran en paz sí porque voy a hacer un escándalo porque si no haré un escándalo porque si me hacen un ni ganchón hasta haría un escándalo tanto que el Ku Klux Klan me va a respaldar no te pico no me va a seguir en Twitter buenas noches patrones cuánto tiempo sin estar aquí qué pedo Antonio que no sea versión Netflix si te compraron la historia de jonathan lo entregarías no lo que acuerdas es mitad y mitad no voy a hacer los derechos ya vimos lo que le pasó al wey de The Witcher que se está revolcando en su propia miseria también el pendejo que hizo Invincible no pues es que fíjate que no podemos desquitarlo los dos oye este comilla no va a servir que tal si yo te compro todos los derechos Netflix ya tengo ya lo agarramos vámonos 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 pero hay que tener cuidado hay muchas muchas ratas en este mundo yo quiero a la roca como jonathan jajaja o sea realmente ya la diferencia de poderes ya no es tan grande cuando son esos solo es más bien desmantos John aún hay un grupo de supervivientes en el rol de Colombia o el ejército colombiano y se los llevó a todos hay hunters perdidos en Colombia y Japón que podamos encontrar hay hunters perdidos en Colombia en Japón como apenas está empezando tenía que sobrevivir unas tres semanas para que se empiecen a perder hunters les da mucho por perder cuando le sale humo como se hubiera visto jonathan si no se hubiera hecho portador como niño como niño seguiría siendo niño tendría apenas 15 para 16 no hubiera sido un gran cambio que dicen por aquí ¿cuántos campamentos fueron destruidos por el plan de cárter? campamentos fueron destruidos debido a lo que él había hecho pero más o menos unos 6 asentamientos de campamentos fueron destruidos Rusia invad a Ucrania el rabito obsesionado con el diario de jonathan si viene el live action jajaja este ahí hay Alexei Nieva gracias por 50 pesotes Strof podrías dibujar a red deteniendo a un jonathan tan chiquito y una pregunta que siente este ya por jonathan actualmente o que podría llegar a sentir ahorita actualmente siente odio por él por haberla desobedecido siente odio por él está odiándolo pero pues lo que así porque sí si pues lo desobedeció y le dio un chingo de poder para que esté haciendo deslocuras que dicen por aquí ahí tenemos a este el señor Gabriel con su pose de chorita siguiente grupo ¿cuál era? voy a darle al chat para que veamos por haber yo iba a decir eso tropillo me acabo de pelear con el grupo de Ro me pueden dar una mandarla y un putazo ruso para levantarme el ánimo por favor pesadillas pesadillas es el dios Horus o Thor no no es ninguno de estos dos dioses y par si señor rico que no lo voy a decir este vete a chingar a tomar agua y llévate nuestro belgazo dibuja a red arriba de un tiger una posible guerra con posible guerra es mía a red arriba de un tiger tanque tiger vamos a ver ¿cuál es el nombre de la mamá de Hayden? no lo diré tienes que hacerlo ¿qué dicen por aquí? John ¿hay tuners perdidos en Colombia? sí los tuners se pierden todo el tiempo tropo un día Samantha se vengará del beso que le robó Jonathan ya se ha vengado por lo que saben muchos Samantha tiene una cierta actitud hacia Jonathan que comete cuando quiere marcar y molestarlo para revivir a Ramses no mames Luis Fernando pero está bien está bien 5 muchas gracias está bien revivir a lo aceptaré pero me ofende muchísimo está bien voy a ver cómo lo revivo de forma creíble y poco práctica hay más personas modificadas como Telma modificadas mecánicamente sí hay muchas personas aunque no a nivel de Telma de sentido de máquina de tortura y que el niño haya sido torturado pero sí si hay más gente máquina espera en tu diario es modificada mecánicamente biológicamente y aparte con demonios hay tres modificaciones más específicos pero Telma es uno de robóticos entonces mecánicamente sí lo acabo de de nada porque lo mataron en roles anteriores por los que lo mataron en los roles sí sí lo mataron de la forma más se merece algo mejor John ¿qué pasa si un humano se come la carne de un hunter? se enferma del estómago bien cabrón y si sobrevive se acaba volviendo loco empieza a desarrollar como se llama tembloína exagerada deja de comer y acaba muriendo de inanición por un momento te escuché decir un mexicano ¿qué pasa que hace un mexicano que come la misma un hunter? no eso es diferente el tanque tiene como es cuadrado y tiene unas verrugas a los lados muchas gracias por la descripción señor ¿qué? ¿no lo conoces? vamos a poner aquí esto lo voy a hacer medio chibi estilo metal para no pasarme de burger con el diseño ¿qué más dicen? por aquí habrá más criaturas metálicas en necropolisis como el perro gigante metálico o algo por el estilo no me acuerdo de haber hecho criaturas metálicas pero sí tengo el plan de hacer algunas ¿y ductar? ¿qué hay pero con ductar? ah ductar es mecánico así es que esa armadura no es que él sea mecánico ¿y por qué no pusiste a un copicos ahí? ¿por qué habría sido? que es eso? toby no hay tocarlo andarlo jajaja y luego el pila el pinche de papá jajaja lléveselo y luego abre 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 no no los kinder guardianos se cruzar la calle los camiones de coca los estarán casando y se les van vendrán unos de jarritos por usted John sabe dibujar pues no viste al bolto que dibuja hace ratito estaba bien cabrón que hola muchachos podrían dibujar chasquido please ahorita vemos que dicen por aquí un dato es que Kratos detuvo el choque de ambas manos que intentaba aplastarlo de un titán de casi 500 metros de altura aún estaría en nivel 4 de Jonathan Jonathan puede devastar una ciudad él solo y puede desintegrar a una persona golpeándolo con el puño de dragón, si Jonathan si llega bien fácil a ese nivel no te preocupes por Jonathan si está a ese nivel vean cuantos hunters incluyendo bebés hay vivos actualmente de hecho no se sabe en cuanto empezó la la invasión tenían un aproximado de 500 mil hunters entre adultos, bebés y todo lo que había ahorita ya es imposible saberlo hasta que se acabe todo vamos a ver qué dice por aquí es muy difícil dibujar un tanque sin ser una regla pero está la princesa es ahora dará enfrentamiento a Jonathan tengo planeado que sí pero ahorita no es el personaje principal que quiere hacerlo hay unos 7 personajes que quiere usar nuevos para que Jonathan los estrene y diga wow cómo es el pug los pug son dos pugs bien hace poco comieron unos pollitos y están muy diferentes sí una pizza de pollo para cada uno y Kentucky sobras de Kentucky no hay copia Kentucky de hecho no porque aquí el Kentucky no está aquí no hay no lo quieren entregar no existe en este lugar como dice el sapo en este escudo y bajo lugar no te acuerdas del sapo de lo que el agua se llevó que dice y tengo que estar aquí en este oscuro y bajo lugar ¿te acuerdas? no acuérdenle a mi hermano acuérdenme del sapo de lo que el agua se llevó aquí tenemos a Red en su tanque Tiger ya he de decir en su Tiger está muy difícil dibujar tanques sin una regla pero eso es lo que pude hacer espero que les haya gustado ¿cuál es el siguiente? vamos a averiguarlo tú no a ver Red Tiger ya verdad perdidos en Colombia muchos un vampiro del rol cagoteando a Ed Bryan por cagarla tanto a Ed Bryan Ed Bryan Ed Bryan o a Ed a Ethan y Bryan que más tiran por aquí si Jonathan le hubiera hecho caso a Hysteria ella hubiera ayudado a más a Jonathan lo mínimo le habría tratado un poco mejor lo malo es que Jonathan ya tendría menos control de Hysteria porque Hysteria hubiera absorbido al demonio no hubiera perdonado a Ira se lo hubiera comido y Ira ya no hubiera vuelto jamás al infierno Jonathan no hubiera tenido un super power nivel del diablo pero ya no hubiera podido controlar ni siquiera su cuerpo es decir con la mínima puesta de Ira en su persona Hysteria tomaba el control y ya verían como Jonathan se transformaría en una mujer inmediatamente y abandonaría a los Taylos hasta que volvía a recuperar la cordura de Jonathan sería muy problemático para él tener tanto poder sin controlar este y ahora una pregunta para ustedes cuando se dieron cuenta que eran fans de Eminem yo hace como tres días mi hermano nunca revisa las canciones que le oye la revisé hasta después de siete años oye la revisé me la dijiste hace una semana pero mi hermano siempre me dice no no lo voy a escuchar porque no me la mandas con un buen video Kunaro tiempo falta para que Hysteria esté bien en este capítulo creo que es más que lo dije John Co como nos recomendaría buscar robar Hunters Tuners en Colombia para nuestra propia causa los Hunters los tienes que convencer con argumentos válidos porque ellos están un poquito instruidos en el arte del debate y a los Tuners nada más prometiéndoles cosas a menos que sean de alto nivel entonces no contexto pedí un dibujo de una puerca del puerquito abarrotero me refería oh wow como es tan fácil de deducir es muy deducible no es que se mamó el que lutea ropa armas y cosas en el rol dice Luis Fernando y si es cierto si lo pidió pero como no lo entendimos pero lo pidió con dinero si lo pidió con dinero era del puerquito abarrotero no de una puerca todavía no hay dibujado así que no te preocupes pero no mames John si Junior se entera que el güey que se encargó que se cargó a su padre y sus dos hermanos sigue con vida ¿qué pensará? Ramses Goff se volverá a encontrar con el Dr. Smith ¿cómo será su reencuentro? si Junior se entera que el güey que mató a sus hermanos está vivo va a dedicar todos sus esfuerzos ahí detrás él y lo más probable es que ya lo esté haciendo Ramses se volverá a encontrar con el Dr. Smith el plan de Ramses es encontrar al Dr. Smith haga lo que tenga que hacer y hace cuenta que es su hijo perfecto que es por aquí John ¿cómo sería que revivirá Ramses? ¿dónde estará? tengo que hacer una entrada muy canon para este Ramses así que lo podrán ver yo creo que en el próximo capítulo tiene que salir a huevo para poder confirmarles que ya revivió porque si no se me va a olvidar entonces si Jonathan no perdonaba a Ira ¿se volvería de trapito? no trapito no literalmente cambiaría de dimensión o sea cuando cambie de dimensión Jonathan estaría en la mente de histeria y histeria estaría afuera no sé si me voy a entender oh qué pedo ¿ya escuchaste la de Godzilla de Eminem? está bien verga se dicen aquí con todo la lucha no apenas estaba revisando el catálogo de Eminem mi hermano apenas la había escudo le tardó mucho en escuchar la de Rap God y esa la tuve que poner yo en mi teléfono para que la escuchara ah sí durante un viaje en carretera está buena era la de los memes y te era un chingo lo malo es que se tarda mucho en llegar a la parte del meme si no te vas del concierto si las cuñas ya aprendió de Beethoven ya escuchamos el ya escuchamos los que vinimos a escuchar si Jonathan hubiera hecho no voy a leer eso ¿qué opinan del nuevo Finals at Freddy's? no lo he jugado no tampoco ni siquiera he acabado mi Poppy Playtime por Pocky ¿qué es eso? aquí está el vampiro regañando a Brian y a Ethan todos con cara pero ya está hablando a ti me está hablando Fernando gracias por tu también que hay los captaincitos ¿cuál sería el top de los tres grupos más peligrosos actualmente en el diario? ¿sabes que será la lista en el próximo capítulo? es que la lista de peligrosidad lo que voy a utilizar es de Hayden pero ahorita los más peligrosos vendría siendo el balón del cuervo hasta arriba por culpa de Taitac que lo acaba de colocar ahí porque Taitac supone que nadie lo conoce así que Taitac no estaría después de eso sería Aleta Roja que es uno de los más peligrosos ahorita y después de eso son Libertas puño de oro hasta el final porque te doy uno extra porque soy muy grande sí, sí pago el de la puerca es el siguiente dibujo el del puerco barrotero el siguiente dibujo es el puerco barrotero sí, puerco barrotero el verdadero del rol vamos a dibujar el puerco barrotero en el rol cómo se ve el puerco barrotero en el rol leónidas está viva y de qué clase de junta eres leónidas está viva y fue el primer berserker que haya existido es la madre o la abuela de todos los berserkers según como la quieran ver ok el cabo se va a llevar bien con la fercha cuál sería su opinión de ella acerca de él ella no tiene ninguna opinión hasta que no lo conozca no es como que está indagando sobre él cuando tiene tantas cosas encima el puerco barrotero Irving gracias por tus diez pesotes no dijo nada no, no dijo nada que te diste pero así es el herrero Muramasa creaba sus espadas malditas utilizando la profundidad por lo que se decía que cortaban de todo sí sí ahí voy a tener que decir que sí stop dibuja a Jonathan con un standoff please es que mi hermano ni yo hemos visto a los yoyos así que no sabemos que es un standoff de hecho les debemos ver acabar de ver la mesa que estábamos viéndola otra vez hay que poner un día para eso se nos va a olvidar cállate yo iba a decir eso pregunta para este trope le darás un power up a algún aliado de Jonathan me refiero a los más cercanos como Selene Samantha Red que sean más independientes de Jonathan no, los power up no son parte de lo que ustedes creen el darle un poder al personaje supone que tiene que tenerse darle un power up a personajes que supone que no tienen mutación ni nada en especial no me gustaría pero hay cosas que pasaron en capítulos anteriores más que nada en Hayden que le ayudarán mucho a bufearse sobre cierta cosa que pasó en su oculto John Smith sabe que su hijo postido sigue con vida no, él lo vio morir es posible que algún otro Hunter además de él haya sobrevivido no creo Stroop si John hubiera sobrevivido ¿cómo se llevaría con el grupo de Jonathan? alguien te lo dijo tal cual nunca se hubiera unido a Jonathan Hayden ¿el rey Don Cara traicionó al varón? no traicionó a una de las cosas que ellos tenían como dogma del honor eso si lo traicionó pero al dar cual a todo el varón del cuervo no John ¿qué pasaría? ¿qué pensarán todos los que se enteraron de la muerte de Rancesa al verlo vivo? eso depende de cada quien y a quien se le aparezca si alguna vez se vuelve a encontrar con Carla ¿se podrían reconocer el uno al otro? no al momento al momento en que se encuentren no tendría que hacer mucha memoria para que Carla lo recuerde y sobre todo que él la recuerde porque si recuerdan solo apareció su sombra no toda ella así se ve el puerquito abarrotero en los roles tiene su capita para que no lo vea y su canasta de dulces ¿dónde está? no tiene canasta de dulces él vende cartas ¿cómo va a tener canasta de dulces? ah pues su canasta de cartas no porque él las va y las vende mientras tanto se transporta a los roles y todas las cosas y las vende a la verdad ok ¿cuál es el siguiente? vamos a averiguarlo vete al chat el puerco abarrotero ya ¿verdad? yo lo viviré en el diario no lo creo Teo vs Red aún sigue a disposición pero yo creo que por la mutación ganaría Teo aunque Red podría dejarlo inconsciente dejar inconsciente a Teo sería muy bueno porque no activa nada tarot tarot el puerco jam ah dibuja a Red en Demon Slayer ¿qué es Demon Slayer? ¿es el Kimetsu? es el Kimetsu no lleva ok vamos a dibujarlo dibujarlo ¿qué rayos hago? aquí ¿y dónde está? ¿dónde está Goku? que dicen por aquí ¿quién ganaría entre Spider-Man y Jonathan? ¿cuál versión de Spider-Man sería una de las mejores preguntas? si nos basamos en los personajes Tobey Maguire le daría muy buena pelea hasta que llegue a nivel 3 y en nivel 3 ya Tobey Maguire ya nota más porque como Jonathan es un poco más de asesinar y Tobey Maguire necesita mucho hacerse wake en el sentido de Arachnid le serviría bastante pero en algún momento por el pausor del tiempo le afectaría mucho por otro lado a este Andrew Garfield le aguantaría hasta que llegue a nivel 4 intermedio porque si aguanto Electro que no aguante a Jonathan ya después de esto yo creo que Tom Holland si le da mucha pelea a Jonathan hasta que por desgracia lo explota a nivel 4 imperfecto y por el nivel 4 perfecto pues el pinche Peter Parker va de madre porque destruyó una ciudad en vez de neutralizar a Jonathan porque en ultratiempo creo que si funcionaría mucho el Tom Holland por lo que vimos en la última película John cuando acabe la guerra el proyecto Winter haría una campaña para buscar a sus hunters y dunes perdidos más que una campaña reuniría tantos que dejamos como pudiera les daría el rastro para que los encontrara digamos que ya está contemplado Strop si donamos para que dibuje a Jonathan montando al Blue Panther negro ¿lo haría? ¿o se negaría porque aún no lo hace? no me negaría pero sería muy cabrón ¿no? pero sería la decisión de ustedes Strop un mutado podría ser un portador un mutado sí pero seguramente le quitaría el mutaje no el demonio al volverlo a armar como sabemos los demonios se destruyen por completo así que eso pasaría a ver un versante vamos a hacer la capita de Bino Slayer no me esconde cómo se hace la capita ¿cuál es el estado físico y mental de Ramses ahora que sobrevivió después de Angel's Rebellion ahora el estado físico y mental de Ramses está muy muy acabado digamos que es como un güey que fue a Vietnam como el rayo McQueen puedes dibujar a Red como el rayo McQueen vamos a hacerle su katana de Demon Slayer así es es una katana de fuego harán un tarot de cómo irá la situación actual así como lo hicieron en el tarot del año ya lo hicimos en el del año no pero sea uno ahorita de Ucrania tal vez si alguien donará sería muy peligroso también podríamos acabar cambiando algo pero eso dependerá de ustedes Jonathan y Hayden ¿qué? ¿hablarán de su pasado? ya han hablado muchas veces pero entre ellos entre ellos yo creo que ya han hablado un poquito pero seguramente sí mienta manita cómete ¿qué pasaría si ¡ah! Scooby un portador se enferma Scooby los portadores no se enferman ni por asó ni por asó supone que lo quiero hacer medio chibi ¿cuánto falta para que el Gabo encuentre a su hermano siguiente capítulo? Stroop si Jonathan se enfrentara a Spider-Man marca registrada con Venom ¿a qué nivel llegaría? ¿marca registrada? pues aquí me puse el logo de marca registrada ¿qué podría hacer? si Spider-Man se enfrentara ¿a qué? con Venom a Jonathan ¿a quién llegaría? ¿Jonathan que tenga a Venom o Jonathan no, Spider-Man con Venom ¿pero Spider-Man o sea junto a Venom? sí, Spider-Man combinado con Venom ah, Spider-Man con Venom pues el único que hemos visto es el Tobey Maguire ¿no? ajá porque el de los cómics pues es muy ambiguo porque hay un montón de esas así que yo creo que con Venom este hasta tal vez terminaría matando a Jonathan pero es que sigue causando el problema de que Jonathan revive y al revivir llega con mucho más poder y mucho más vida porque historia tiene más control así que así que vamos a decir que logra matar a Jonathan al menos dos o tres veces pero luego por esa misma causa Jonathan logra ver gracias a los gritos que produce en modo histeria que el simbionte no funciona con el ruido y comenzaría a matarlo o sea yo creo que dura hasta nivel cuatro normal todavía por el poder así me lo dijo Hayden ¿tiene alguna posibilidad con Jonathan? sí sí tiene nunca he dicho que no ¿cuántos hunters ya tienen pareja en esta etapa? de hecho solamente los de los clanes y los cercanos a ellos ¿por qué crees que están tan desesperados en la historia? oigan chaco ¿ustedes no les pareció que estas eran unas camisas de cholos los que usaban los del dinero al chile se me parece no más les faltan sus gorras porque hasta les quedaban grandes así que para mí parecen camisas de cholos yo no sé si soy mal o bien soy un cholos con espada va a decir un cholos con katana cholos con katana saco ¿puedes dibujar a Red con su estéreo en la totea? ustedes están aficionados con Red ya llevo como cinco Reds dibujados aquí Red está con todo esta noche soy popular soy popular aquí está el Red el que no es un no te acto ¿sabes? pues si Red con tanque y Red como que ya iba con respiración del cholo Red cholo con katana ok ¿cuál es lo siguiente? vamos a averiguarlo vamos a averiguarlo la red tenemos la YET se durmió creo que son todos seguro déjame revisar de regreso recargalo recargalo creo que no recarga este la C se refiere a que usaba fusión de las dos versiones del personaje los dos Spiders con Deidale hay mutados que podrían hacer frente a Jonathan sí hay bastantes mutados que tienen mucha capacidad por ejemplo T-O es uno de los que puede ser muy fácil para él enfrentar a Jonathan porque no se va a desangrar el puerco verdadero ya red deteniendo a Jonathan chiquito red deteniendo a Jonathan chiquito sí a red deteniendo a Jonathan chiquito y vuelvo a los comentarios que dicen por aquí y aunque tan cabrona es la es el criar a un Hunter desde que nace hasta la adolescencia según el registro de Winter pierden hasta siete cuidadores al llegar a sus doce años después ya se comportan que me dicen por aquí podrías dibujar a Selene porque nos están acabando las dos horas existen mutados que se puedan madrear a Linsen mutados yo creo que sí más que nada por los ojos brillantes que son una mutación no una infección Ramsés en su estado físico actual que tanto pesa y cuando puede levantar sería hostil hacia Gabriel o Valdragas a Valdragas sí a Gabriel no no lo conoce no sabe qué pedo con él así que no tiene razones para ser hostil ya anda pesando yo creo que ya Ramsés ya pasó la tonelada en su estado actual que se por aquí Selene recuperará la memoria y que tanto cambiará su relación con Jonathan por eso pronto lo verán pronto verán que es lo que va a pasar John pregunta del profundo qué pasa si voy a un templo sintoísta y le rezo a unos sintoístas del fuego y a los herreros puedo pedir la sabiduría de forjar una espada profunda no exactamente el templo sintoísta funciona diferente pero eso lo descubrirán los que vayan en el rol la guerra que desató la guerra que se desató de Rusia contra Ucrania o sea ah qué piensas de la guerra de Rusia contra Ucrania ya lo dijimos que Ucrania creyó que iba a dejar a su novio golpeado y nunca y nunca vio que sus amigos le hablaban de dientes para afuera realmente no querían con ella pero se la querían forjar John si Carras se acuerda de todo lo que pasó con Smith y Ramsey se sentiría mal por hacerle daño a uno de los pocos que trató bien cuando estaba en el proyecto si se llega a acordar puede que sí pero depende en qué humor se acuerden Strop ¿quién ganaría Jonathan nivel 4 perfecto o Jaggernaut de Marvel? es que Jaggernaut es un personaje que no no he investigado bien todos sus poderes solamente tengo las series que he visto de que es imparable y también sobre y Deadpool sobre Deadpool y la de X-Men y Noel se veía muy poderoso más que en Deadpool por el brindaje que tiene yo creo que en el nivel 3 es más que suficiente para matarlo de manera espiritual más porque tiene mente muy débil pero su cuerpo no está cubierto si un Hunter se corta a una extremidad y se la vuelve a pegar digo se la vuelve a poner se pegaría o necesitaría una operación y era muy complicada porque la mano del Hunter luego se se podre más rápido que el cuerpo ¿puedes dibujar a Selene discutiendo con Samantha? ya casi nos vamos de ¿quién es el mejor Doctor Octopus o el Duende Verde? el Doctor Octopus te agradó más me gustó la última frase que sacó el Duende Verde pero si lo diciéndole creo que el Doctor Octopus fue una de las mejores apariciones ¿no crees? sí pero le faltó más presencia es el Duende Verde cuando salió te acuerdas de cada escena y el Octopus como que no pues por eso lo hicieron para que no robara cámara para que no se robara toda la cámara el pinche duende no para que no se robara la cámara del Doctor Octopus ¿seguro? ah pues si se hubiera comido toda la película si lo hubieran dejado pero no lo dejado Jonathan se había enterado alguna vez ¿qué? no Jonathan se había encontrado alguna vez con Heidel o John o estuvieron a punto de encontrarse antes de la guerra no Jonathan estaba en extremos diferentes John una duda existe la respiración es 3-2-3 3-2-3 o 32 y así continuamente es continua continuamente continuamente hasta que te vuelvas loco sientas el poder aquí tenemos a Red deteniendo a un Jonathan chiquito ¿qué más significa? esos ya son todos vamos a averiguarlo vete en los comentarios vete en los comentarios eh Stroke ¿quién gana? ¿yo te han nivel 4 perfecto o Superman? no creo que Superman Superman está muy muy cabrón por lo que he visto en todos los poderes Jonathan debería llegar a otro nivel para poder vencer a Superman pero Superman es vulnerable ante la magia y histeria cuenta como magia así que yo creo que en el nivel 4 Superman tendría mucha desventaja por el hecho de que ahí ya se usa mucho más la magia del poder los juegos afilitales los juegos ritual funcionan como el juego de las 11 millas juego de las 11 millas eso ¿lo conocemos? ¿las 11 millas? no no conozco eso no se acabaron los dibujos es hora de los tarotes estos dibujos no olviden decirle a mi hermano que no ande apagando la computadora cuando acabe el directo oye tú debiste guardarlos no tú debiste guardarlos no claro que sí tú tienes que dibujar guárdalos en este momento no guárdalos ahora díganle a mi hermano que guarde los dibujos para que mi hermano pueda apagar para que yo pueda apagar lo que yo quiera y ser feliz vamos a ponerle este nombre para evitar que me hermano mate ahí está un matado ok vamos a cambiar a esto de acá quicksilver con el honder supersónico yo creo que gana el honder supersónico por experiencia ahora vamos a mover la cámara para poder hacer los carros pues déjeme tantito mover esta tableta guarda los días delicio me pueden hacer un tarot de cómo iniciar en la magia o algo así ya hay videos de cómo iniciar en la magia en este canal pero está bien cuidado con eso viejo esto es lo que pasó en noviembre eso me lo diré John darías contexto de Ramses en un video como murió eso tiene que salir en la historia principal hay un mosquito aquí muerto Raven contra Yamil ¿quién es Yamil? ¿Raven? ¿por qué Raven? ¿de qué estaba esta pelada? no es lindo ¿por qué Raven? uy no creo que no podemos tener la tableta y la cámara al mismo tiempo ¿estás seguro? sí porque se mueve mucho no la puedes voy a tener que apagarla voy a parar esto voy a moverla hacia la cama con mucho cuidado cuídalo con tu vida viejo ¿la tienes? tengo cuídalo con tu vida viejo quería preparar algo así ahí está así habías acomodado anteriormente en capítulos anteriores sí ¿seguro? porque ya me acuerdo estaba más arriba ¿cómo más arriba? la pantalla está atada para arriba ¿toda la pantalla? sí o sea todo al revés sí al revés me desayuda déjame mover porque no me alcanza mi querido con la mano en el corazón ¿ustedes creen de verdad en la magia y el tarot de espectáculo? creemos de verdad creemos de verdad señor ¿qué creen? que no va a ser así nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo vamos a poner esto acá creo yo que así se pone así se pone a ver están todos los cablevíos aquí y sí pues que las ahora vamos a movernos a tarot ¿qué tal se ve? que yo sepa aquí sí se puede ver perfecto aquí está ¿podría mover el tapete más para atrás para que se vea más avanzado? el juego de las 11 millas es conocido por 11 millas por 11 millas donde pasarás pruebas porque puede que mueras y sobrevives te consideras algo que deseabas cuando hiciste las 11 millas ¿y eso dónde? este juego ¿qué pedo? son inventados sí se han inventado ok tráeme las cartas ¿dónde tienes las guardas? ¿nos hay otras de allí? ¿dónde están algunos? vamos a a la luz mover un poquito la cámara para pasarnos a lo del tarot ¿cuánto acabo a ti? ahí me tocaban los cartas las cartas me tocaban ahora porque la otra me tocaban los arcanos ok tú tienes todas las cartas ¿no? sí ok chato vamos a pasarnos es hora del tarot modo tarot sístico así que ahorita hagan sus preguntas y nos pasamos al modo tarot ya se acabaron los dibujos ya no es posible regresar a ellos porque desconecté la tableta es físicamente imposible es físicamente imposible ok ¿quién era el primer tarot? el primer tarot es para Luis Fernando tarot del trabajo tarot del trabajo Fernando Quiroga González repite tu nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora y en el ahora y sale el arcano de la reina ¿de qué? ¿de copa cera? y aquí hay una donación pero no sé de quién Fernando ya no donó voy por él voy por él aquí está Fernando ya no gracias por tus dos mil cantositos dos mil quintos cantositos ¿qué hubiera pasado si Jonathan hubiera salvado a Duncan? ¿hubiera recuperado la cordura y se uniría a Jonathan o trataría de matarlos a todos? hay dos opciones una que tomara conciencia y se uniría a Jonathan y se mantuviera tranquilo pero Duncan siempre hubiera intentado quedarse con el bando por otra parte en el otro mundo seguramente hubiera empezado a odiar a Jonathan por impedirle encontrar a su esposa y hubiera declarado la guerra a Jonathan Manuel H.M. gracias por tus veinte pesos te estarás del futuro saludos y abrazos yo te capturo Manuel H.M. yo te capturo capturado estás y Luis Santibáñez gracias por tus veinte pesos te estarás del amor para mi hermana Blanca porfa ok yo te capturo Luis Santibáñez ok ¿era quién para el trabajo? para Luis Fernando Quiroga González Luis Fernando Quiroga González con el arcano de la reina de oros por lo que podemos ver de ti y lo que podemos deducir es que estás cambiando de modo de personalidad pero porque alguien más te ha pedido o quieres agradar a estas personas a tu alrededor te adaptas está bien adaptarse pero nunca destruir nuestra naturaleza de quienes somos no te dejes influenciar tanto por las cosas que pasan en el trabajo y sale las ruedas del diablo el dragón de la creación el dragón de la creación es por sus veinte pesotes ¿tú lo capturas? porque yo lo tengo aquí porque no mames yo lo capturo este dragón de la canción tarot sobre mis dones mágicos por favor yo te capturo dragón de la creación 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 y por último y por último nos sale la maga oscura del dragón la maga dragón sobre oportunidad del trabajo o sobre el trabajo nada más sobre el trabajo nada más sobre el trabajo por lo que podemos ver hay problemas que arrastras va a llegar un problema que vas a acabar arrastrando durante más tiempo del que deberías y habrá alguien que te va a estar chantajeando por ello para sacarte cosas por lo que vemos aquí es muy probable que tienes amistades malas si estás trabajando ahora mismo tienes amistades malas en el trabajo que puedes controlar pero son problemas que vas a seguir arrastrando Brian Crayer gracias por tus 20 pesotes tarot para saber qué camino seguir para una un alma blanca ok y Luis Interváñez yo un tarot del futuro cercano para Caterina ok yo te capturo Luis Interváñez como decía si es que tienes un trabajo vas a ir arrastrando un problema por culpa de amistades tóxicas y bueno pero vas a poder con ella no te preocupes en caso de que aún no tengas trabajo y lo estés buscando ahora mismo te vamos a decir es importante conseguir el trabajo por tu propia cuenta porque si no te lo van a estar recordando constantemente y usándolo para sacarte favores te van a pedir muchos favores constantemente así que es buen momento para que lo busques de tu propia manera no se te recomienda conseguirlo por amigos pero tampoco está prohibido porque podrías controlar la situación en ambos pero para evitarte molestias consíguela solo sí para evitar las molestias de que te sigan insistiendo de por mí conseguirse el trabajo mejor no lo consigas por medio de amistades sería lo mejor la siguiente carta es la siguiente es para Ashura tal vez de que se refería Putin con las consecuencias Anthony Rosas gracias por tus 20 pesotes buenas me pueden dar un tarot del amor porfa yo te capturo Anthony ok sobre qué qué decía Putin sobre qué sobre las consecuencias ok Ashura repitiendo nombre y apellido tres veces viene aquí y es de la hora primer tarot sobre la guerra mundial veamos que hay el chismecito podría estar bueno o podría no estarlo y me sale Luis Antibáñez gracias por tu 20 pesotes tarot del futuro cercano para mí porfa yo te capturo Luis Antibáñez miren algo principal que salió pero salió al revés esta carta la salamandra acaba de salir sobre la pregunta de Ashura lo que significa caos no sabemos qué significa pero es una advertencia muy 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 buena ok sota de copas esto sobre cómo Ashura se siente un poco preocupado por este dato estás muy nervioso y preocupado y te estás entrando en como personas que te apoyen creo que tienes un poquito de miedo esto de la guerra veamos si Putin primera guerra Ashura primera guerra goyiga gagayigo empezamos fuerte uy la bestia de la infernidad la bestia de la infernidad uy ah la galoscura qué raro ah eso no la galoscura no es verdad y la caballera reina qué preguntó a qué se refería Putin con las consecuencias las consecuencias a las que se refiere se dictan más que nada a su sueño prometido de él es decir dominar Ucrania por y todos los territorios de la antigua Unión Soviética dominar todo la antigua Unión Soviética por un punto vemos que no habla del todo en serio que ese sueño guajiro que tiene no es no es del todo verdad lo dice de dientes para afuera pero por las otras cartas podemos ver que sí está dispuesto a luchar por hacerlo verdad no significa que lo vaya a lograr pero sí está dispuesto a luchar por esa realidad Cuervo Carmesí Tarot de mi entrenamiento México otra vez Cuervo usted no aprende Popes Ponca ok así que lo que dice es más que nada que va a dominar o sea que si alguien le dice algo o le hace algo va a dominar por completo el continente o más bien toda la ucraniedad pero pues tiene los cañones ok siguiente Tarot Tarot general para una persona una persona repitiendo nombre y apellido tres veces aquí ahora un tarot general para el pedido noc después de este tarot seguirán ustedes chat así que preparen su pregunta y elegiremos a uno estás arrastrando problemas noc me están saltando están brincando las cartitas ok y para noc sale el arcano de la muerte ok noc prepárate por si es que necesitas ir al médico si no de lo contrario significa que está acabando un ciclo de tortura o de tormento o de lo que sea o de lo que sea pero si este tarot se interrumpe ve al médico tarot en general para noc y me sale necesitamos la carta del virus la maga dragona uy la elfamística no se nota nada malo la amazona de acerbatanas el ninja armado del agua y por último no sale el fotoleón estás por controlar los problemas de tu vida pero la tristeza no la sueltas la absorbes para hacerte más enojón y en el momento en el que la sueltes será demasiado tarde porque llegarán problemas a tu vida problemas muy muy graves así que ahorita que hay momento de llorar así que no puedes estar esperando un momento de victoria muy pronto pero no vendrá con todo lo que tú querías vas a acabarte amargando por este momento así que es buen momento ahorita que todavía hay calma porque este problema que vendrá te va a agarrar cuando estés llorando mejor llora de una vez antes de que llegue para que cuando te encuentres el problema lo enfrentes porque ya tienes la capacidad de enfrentar tus problemas solo falta que seas un poco más maduro bien chicos del chat voy a elegir a uno de ustedes así que levanten sus manitas hagan así y díganme yo quiero un tarot y elijo uno de ustedes vamos en chinga levanten sus manos los quiero moverse como locos por favor locos pero por locos del ritmo claro que sí ok locos pero del ritmo locos pero del ritmo y elegiré a aquí tarot sobre si ella siente lo mismo que yo por favor señores Miguel Olán Miguel Olán repitiendo nombre y apellido tres veces viene aquí viene la hora viene la hora me sale el arcano del caballo de espadas arcano del caballo de espadas hay una donación aquí de Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz tarot para mi perdón en general para mi saludos de Argentina muchas gracias Rodrigo Díaz y cuál era la pregunta sobre si ella lo amaba el querido Olán creo que estás un poco obsesionado con que no te deje con que esa idea de amor se mantenga aquí que no desaparezca es un poco tóxica no significa que así sea malo o no lo que significa es que te obsesionas de más y eso no debería de estar aquí y para ti me sale las ruedas del diablo las ruedas del diablo el dragón blanco de ojos azules oye el test cángaro esto es malo muy muy esto es malo y por último la tortuga mira nada más ellas no siente lo mismo no no lo siente es imposible que alguien sienta lo mismo por el otro siempre alguien va a amar al otro que uno en especial no es nada malo porque si se amaran igual como dice Hal no podrían salir de la habitación que es lo que pasa ella si te quiere no a tu nivel como tu la quieres pero el problema es que tu te odias a ti mismo alguno de los dos tiene pedos serios se pone a la defensiva muy seguido y todo el tiempo va a estar a la defensiva y tu también por el hecho de que siempre te ves como el lado malo en uno de estos puntos de caos de la relación pueden acabar con un embarazo no deseado así que mucho amas o aman los dos también estamos viendo que puedes tener tanto miedo a perderla que prefieres hacerle un hijo para que no te deje si tienen mucha inseguridad y ella también sobre lo que esté pasando relájense un poco ella si siente cariño hacia ti la respuesta es no lo mismo que tu pero no el mismo que tu si siente cariño hacia ti pero no el mismo ok el siguiente de el chat por favor digo de los clientes una persona un tarot para saber cómo prepararme para el curso y otro sobre lo que está pasando a mi alrededor creo que nada más te alcanza para uno porque es verde es verde 75 no si le alcanza a todos los dos cuestan es que el primero que pasamos a ser otro también era de él como veas cuál es el primero sobre lo que está pasando a su alrededor qué es lo que le pasa a su alrededor una persona repitiendo el nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora y en el ahora y veamos qué es lo que sale y para no sale el arcano de la reina de la emperatriz el arcano de la emperatriz qué es lo que pasa a tu alrededor hay mucho control a tu alrededor piensas que las cosas están bien pero parece que algo a tu alrededor te está intentando controlar que está tomándote como si fueras una mascota o algo así así que tienes que tener cuidado de diferenciar el cariño con que la gente te esté tratando como su mascota y me sale Bobo Summon Cementerio en Llamas La Planta Parásita La Cienorca que por último me sale La Volkiria La Maga Hay mucho esfuerzo de tu parte y es muy necesario la destrucción de unos parásitos que por ahí andan andas muy desinteresado y muy feliz por la magia que has conseguido hay que ponerse las pilas hay que mantenerse las pilas y dejar de estar jugando tienes que ponerte firme es como debe ser eso es lo que pasa hasta alrededor parásitos por ahí por allá eso tiene que ver con su tarot del anterior de cuando estábamos el 15 tarot para Pacar sobre cómo usar su cártamo cómo usar tu cártamo Pacar pequeño nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora y en el ahora y para Pacar sale el arcarlo del caballo de oros el caballo de oros la magia está en ti Pacar de una manera muy fuerte más que nada está ayudándote bastante y parece que la estás llegando a controlar cómo realmente se debe así que eso es más o menos bueno pero veamos qué debes hacer con tu cártamo y me sale Gaga Girl la máscara del acusado el sirviente oscuro el contrato firmado y por último me sale el dragón blanco aquí hay una pérdida asegurada el cártamo debe de usarse para magia de bien estás yéndolo a mucho a investigar cosas malas a detectarlas a poder ver entes malos algo así tu magia debe ser tranquila no tienes el nivel y no deberías hacer lo que estás haciendo ahorita vas a terminar en cosas muy muy malas de todo tipo ay aquí hay 100 pesitos de una persona y me sale bueno ahora sí un tarot para saber cómo prepararme para el curso y otro para saber qué es lo que debo llorar y para que sea lo antes posible que mañana toca chambear todo el día a ver si es cierto así que por lo tanto mi querido Pakar lo que debes de hacer son trucos pequeños de magia pequeña estás metiéndote en cosas no te metas en pedos Pakar o te va a cargar el payaso te estás metiendo en cosas que no puedes encontrar no te metas en nada oscuro cosas bonitas pensamientos felices y el siguiente cliente es el siguiente cliente es José Luna tarot para saber si mi abuela es mi abuela de sangre ok José Luna repitiendo nombre y ha pedido tres veces en el aquí y en el ahora y si podrías decir el nombre de tu abuela también por favor esas no las vamos a ocupar me sale la reina de espadas la reina de espadas tiene mucho control sobre ti tu familia es algo que debes de saber te toman como pues que todo lo que ellos digan tú no tomarás la orden porque los quieren demasiado esta fue la que salió boca abajo antes era esta entonces eh salió boca abajo salió boca abajo pues es que están relacionados dragón y esto eh mira José Luna también se aproximan los grandes problemas para ti esto usualmente no hacemos pero como son dos dragones con cuerda si no pues el diablo no se no se verá presentado no sería presentado José Luna también prepárate para el caos por este problema que estás preguntando o sea si vas a saber la verdad ten mucho cuidado con lo que vayas a hacer tu familia te está controlando un poquitín hay que pues estar más atento me sale el dragón blanco el caballero mago la caballería oscura el caballer familiar caballer familiar de acuerdo se está empezando a revelar la planta parásita si salen las chicas kawaii me voy a reír y la espada la espada de piedra mira todo esto viene por un problema familiar que ha pasado esta es una pregunta muy tóxica que de hecho no se debe revelar pero la respuesta es sí esa abuela es de sangre pero digamos que la historia con tu familia sobre cómo engendró a lo que yo supongo que sería tu madre o tal vez tu padre no es una bonita historia puede que incluso veamos algo tóxico por parte de o su esposo o de ella misma para engendrar a la familia la distancia que sientes por ella es más que nada por la historia que sucedió aquí si vemos que es de sangre porque sale el caballero familiar así que por lo tanto si es familiar tuyo pero hay una historia muy turbia detrás de esto que no sería bueno no sabemos si la quiera saber así que vamos a dejarla hasta ahí ok siguiente cliente y luego vamos por otro chat el siguiente cliente es el ajura consejo de mi yo del futuro consejo de su yo del futuro para nada o nomás para su traje del B1 ok para su traje del B1 repitiendo nombre y apellido tres veces viene aquí viene la hora viene la hora ok ya salieron sale el arcano del ahorcado tu yo del futuro se comunica contigo hay mucho dolor hay que tener cuidado con la historia que estás manejando porque hay mucho dolor que no se ha terminado tristeza no la has quitado hay cosas que tienes saturadas es hora de acabar con ellas mira si te comunicó en flashback en flashback hicimos conexión hicimos contacto con tu yo del futuro guatacobra te cobra ah tu regalo mayugarset dios mío y dios mío no uses electricidad es el regalo que te está dando yo creo que con el mayugarset y con el el asaltante de la noche sabemos por qué no usar electricidad no uses electricidad para lo que sea que estés a punto de manejar y que te dejo un regalo en el lugar que casi siempre visitas te dejo un regalo te dejo un regalo que será ok chat voy a elegir a uno de ustedes así que por favor levanten sus manitas y yo elegiré a uno de ustedes por favor así que los espero dénse la vuelta ahora pónganse en posición para la germina y al que voy a elegir es este de aquí tarot para saber cómo irme preparando para mi desarrollo de personaje marco rodaz marco rodaz repitiendo nombre y apellido tres veces viene el aquí y en el ahora y en el ahora cómo prepararte para tu desarrollo personal o sea la puticia que te van a dar la puticia que te van a dar ya es que ya escucha el duende verde la otra vez ok marco rodaz y para ti me sale el arcano de la fuerza el arcano de la fuerza estás con todo y tienes mucha preparación puedes con los problemas que vendrán muy pronto y tu fuerza será imparable así que por ahora digamos que puedes aguantar el desarrollo de personaje pero veamos cómo prepararte para tu desarrollo que tan verdadero es eso la chica es kawaii por un chosto no van a desarrollar la chica es kawaii el aliado de la justicia el jim del escudo las ruedas del diablo y por último sale el aprende a defenderte y atacar y ten armas ten armas listas porque el desarrollo si va a estar muy muy cabrón armas listas y aprende a defenderte y a atacar y no te tomes todo lo que te digan ofensiva y defensivamente tienes que siguiente cliente ¿cuál es el misterio del incidente de Nimitz? de la Shura ok Shura repetiendo el nombre y apellido tres veces viene la hora viene la hora el arcano de el caballo de espadas el caballo de espadas ¿te importa mucho este misterio Shura? si estás muy centrado en esto te preguntas muchas cosas y te aferras a su respuesta y para ti sale Valkiria la magra ¿verdad? trampa con agujas trampa de agujas ¿qué es eso? el no sé cómo se llama el Charman Gagir y por último me sale espada y escudo ¿cuál es su pregunta? ¿cuál es el misterio del incidente de Nimitz? el misterio del incidente de Nimitz fue una trampa orquestada por amor para beneficiar a quien no debería a quien no debería es una trampa que no salió bien salió al revés no sin idea que haya afectado a quien la hizo sino más bien que cuando lo hizo no surgió lo que él quería que surgiera o sea fue una trampa orquestada por amor ¿por quién? ¿quién sabe? quién sabe pero eso es lo que nos dice el tarot siguiente cliente es Iván Mendoza pero del amor Iván Mendoza repitiendo el nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora y en el ahora aquí el pacar está colocando nuestro link de Patreon por si nos quieren apoyar también nuestro correo de Paypal por si quieren hacer una donación y la comunidad de Discord por si quieren unir es completamente gratis la emperatriz el arcano de la emperatriz del amor ¿verdad? sí del amor el amor que tienes es un poquito tóxico se basa más que nada en quien tiene el control de la relación sé que tal vez así amas o así te gusta o así te enseñaron pero no está bien es un poco peligroso y traerá problemas y para ti me sale el aliado de la justicia de mis brazos el rito del cielo y del fuego el perro color láser el dragón blanco le está gustando mucho este tarot el dragón blanco está dominando hoy este tarot los magos casi no salen y una saldita del amor ¿verdad? sí del amor el amor que tienes como dijimos es demasiado tóxico vas en búsqueda de pelea y la consigues la vas a encontrar vas a encontrar una con la que no puedes pero habrá una salida quieres a fuerzas dominar a la persona para que estás enamorado y hay una salida para esto dejar de amar de esa manera la forma en la que estás amando no es correcta y debe cambiar y no te detrae nada bueno lo siento pero tiene que cambiar así no vas a conseguir amor ya se acabó la suerte de seguir consiguiendo a quien dominar porque pronto conseguirás a alguien que no lo lograrás y te hará y te acabará dominando a ti te hará mucho mucho daño siguiente cliente siguiente cliente es oso tarot sobre mi alma por favor tarot sobre el alma de oso repitiendo nombre y apellido tres veces en el ahora le sale la sota de bastos ¿de qué pregunto? el alma bueno ahorita estás queriendo ir a una dirección de una persona que tal vez ames o que te hayan dicho hacia donde debes ir apuntas hacia allá y hacia allá quieres ir tienes que preguntarte si esta decisión la estás tomando por tu cuenta o si tú mismo lo haces solamente por ser que los demás estén felices la tarot del templario tú lo capturaste ¿verdad? sí la dama del dragón blanco digo la dama del dragón el genosaurio el genosaurio un asesino el dragón armado oso ¿qué te estás metiendo? la dagagir peten ya no salía peten oye ¿cuál es tu pregunta? tarot sobre su alma tu alma está cree que controla los problemas pero no del todo porque aquí vemos un dragón que sí puede ser dominado por la dama del dragón pero son dos pero el otro es un genosaurio que no es un no es del todo un dragón ¿qué es lo que pasa? hay mucho caos en ti que intentas calmar con comedia y con falta de atención con nada es en serio todo es una broma es hora de que comiences a tomar las cosas como realmente son y dejar de creer que la puedes controlar uno de ellos es en serio oso así que averigua cuáles y encárgate de él por favor tu alma te lo está exigiendo tu alma está un poquito caos deja de fingir que todo está bien el siguiente cliente siguiente cliente tarot tarot de a qué chicas les gusto de Luis Fernando Quiroga vamos a empezar como de amor Luis Fernando Quiroga repitiendo nombre y apellido tres veces viene la hora viene la hora veamos a qué chicas les gustas ahorita actualmente el rey de copas alguien te dijo que le gustas alguien te dijo que le gustas a alguien y tomas mucha atención en que esto podría ser o no ser cierto pero tú crees y quieres que así sea y veamos qué chicas les gusta memorio se cayó esta llama la paz la sky striker verdecita el cementerio en llamas peten payaso oscuro el asesino de la noche y por último no sale el guardia acepta no le gustas a nadie porque no te has esforzado lo suficiente o más bien de hecho te esfuerzas demasiado a tal punto que lo arruinas a tus amigos le agradas a uno y al otro te tiene mucha envidia eres muy visto como una persona con mucha falta de atención en el sentido de las cosas importantes pero si puede estar saliendo una chica que si le gustes solo que ella se va a encargar de este pedo tú nada más déjala acercándose deja de esforzarte tanto por gustarle a las personas y les gustarás pero por ahora si sigues así no lo harás ok vamos a elegir a uno de ustedes chat así que levanten sus manitas díganme quien quiere su tarot y yo elijo a uno de ustedes corranme corranme un montón corran 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 vengan todos vamos a correr que en esta carrera imposible es perder y yo elegiré a este de aquí el señor Luis Emigdio Camero Cortera tarot de mi alma por favor Luis Emigdio repitiendo nombre y apellido tres veces en el aquí y en el ahora y para Luis Emigdio hoy déjenme estoy llorando quiero estar solo con mi dolor ya me ves que estoy llorando hoy y de nuevo voy pasando por si las dudas puede que este tarot sea interrumpido porque te avicen de problemas salud de lo contrario una cosa está acabando oso gracias por tu mente perdón una hora del amor que me siento que ya valí ok yo soy yo y para Luis Emigdio sobre su alma sale sky striker ayate la amazona trae ni gaga gigo gigamax giga gaga gigo el micro rayo y por último cuando sale deep deeper tu alma quiere dejar de ser indecisa ser precisa sobre lo que realmente quiere de si misma pero quiere plenitud y tu no la dejas porque no la dejas la minimizas mucho a la admiración de tu alma que realmente tiene Luis necesitas profundizar quien eres hacia donde vas y que es lo que quieres tienes un deseo latente que estas haciendo menos si tienes que profundizar sobre ti sobre tus decisiones sobre todo porque tu alma esta muy inconforme en que no la dejas ser precisa quiere ya hacerlo y no te lo permite ok siguiente gente si me ves que estoy llorando ah Shura como se llama la brujería que necesito como se llama la brujería que necesito y apellido tres veces en el aquí desde la hora en el ahora ok quiero estar solo conmigo no en las de bastos mira tienes una oportunidad que no quieres soltar que la quieres tomar aquí tal cual Shura algo que no quieres perder seguramente con esto que quieres saber aquí hay una magia que quieres que es la que te salga Mayu Garcet las ruedas del diablo la estatua de la estatua de que tiene hechizos la elfa mística y por último no sale las ruedas del diablo Tú necesitas un muñeco vudú Esto es un mensaje vudú No es nada bueno Dice que tú lo necesitas y santificar Santificar un muñeco vudú ya no es lo mismo Que tener este A ti mismo El muñeco vudú santificado Permite quitar maldiciones De un solo golpe Pero es muy caro Nada más te digo Eso es lo que necesita, santificación de muñeco vudú Para quitar maldiciones y cosas así ¿Feliz? Esperemos que sí Se acabaron mis clientes Voy al chat Voy a mis clientes ¿Ya estás en el chat? Estoy en el track Si me ves que estoy llorando Y de nuevo voy pasando Quiero estar solo con mi dolor Ahí está Por si viene Por si viene o por si se va Si me ves que estoy llorando Que raro, ¿no? Antes podía haber cosas tristes Y la gente no decía Ay, me voy a suicidar ¿Y ahora qué pedo? Ya no puede haber canciones tristes Porque la gente se suicida ¿Quién lo dijo? ¿O sea, has escuchado alguna canción triste De ese tipo últimamente? Ahí está Ya no hay canciones tristes Por alguna razón A ver Si el primero fue Estos dos sí salen aquí Este, Leo Castillo Buenas noches a los dos Talos del amor Ok, Leo Castillo Reptiendo nombre Y el apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Si me ves que estoy llorando Yo de nuevo voy pasando Quiero estar solo con mi dolor Y para Leo Castillo sale La reina de oro Magia a tu alrededor Cosas que quieres controlar Que sean parte de tu vida Más que nada Para gustarle a esa persona Achura, agradece por tus 20 pesotes ¿Dónde está el regalo De mi yo del futuro? Ok De Canturo, Achura Así que Leo Castillo No es bueno Que cambies tu personalidad Para gustarle a alguien El Taro temprano la mentira Chacacai Y para ti me sale Sky Striker Ya te, bien Ya tenemos una primera oportunidad Luego sale Uy, dos oportunidades La Maga Oscura Ella ya no salía La Maga Oscura Esa en especial Ya no salía Es una mentirosa Es una mentirosa Hoy Hoy El dueño del Taro El esero de la magia oscura Recordarnos que eres el dueño del Taro Y por último Doble sumo Mira Tienes oportunidad con dos personas Una que Incluso es posible Que vaya y te pregunte Si quieres una relación Con esta persona Sí o no No acepta titubeos No le gusta Tal vez Quizás Quizás No sé mañana Pero esta persona Es muy decidida Si no se lo preguntas Tú seguramente Te lo va a preguntar Ella También hay otro Que es un gran problema Hay una persona Que desborda mucho amor Y que te va a dar Muchas falsas esperanzas Sobre que le gustes Pero Pero no le gustas Ella ya tiene Pareja Solo es muy amable No O nada más quiere O nada más quiere calentar Quiere ver como su pareja Te rompe la madre Y haces por morbo Así que no la peles Aún así dice Que para el amor Tendrás que esforzarte El doble Esas son tus dos oportunidades Mi Leo Castillo ¿Sí? Gracias Templario de la silla Tarot sobre Los talentos O habilidades ocultas Ocultas mías Ok Tus talentos O habilidades ocultas Tuyos Templario de la silla Repiciendo nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Si me ves Que estoy llorando Y de nuevo voy pasando Esa voy a poner En el siguiente directo Quiero estar solo Con mi dolor Me sale Haz de bastos Haz de bastos Templario de la silla Tienes algo Que te aferras Que no sueltas Una oportunidad O algo Que te ha dado el mundo Que no quieres Gracias por sus 20 pesos Tarot para Sisa Que no quieres retirar Que quieres aferrarte a ello Y nunca jamás soltarlo Hay que tener cuidado Con eso de aferrarse Si es tuyo No importa si lo sueltas Se quedará para ti ¿Qué me sale? La Valkyria La maga Le damos tus talentos Las ruedas del diablo Ruedas del diablo El baby mago El chibi mago oscuro Gracias a eso Ya te capturé La maga dragona Y por último No sale Más ruedas del diablo Tus talentos están ocultos En la magia Tienes un talento Muy pequeñito Tienes un talento Para la magia Que se puede dominar Con conocimiento Aprendizaje Y mucha rectitud Pero te causará problemas Si lo tomas como una niñería Tienes un talento pequeño Que acaba de nacer Quizá ayer Antier O hoy mismo Pero acaba De nacer Tu talento en la magia Puede convertirse En lo mejor Pero solo con Aprendizaje Tienes un gran talento Para la magia Que acaba de nacer Ok Ese es tu talento El primero que encontró El tarot Porque tampoco puede encontrar Tantos En un solo tarot O todos Mucho menos todos Mucho menos todos Claro está Quiero estar solo conmigo Fernando Llanos Ese ya fue Entonces sería Manuel H.M. Tarot del futuro Saludos y abrazos Manuel H.M. Repitiendo el nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora En el ahora Chicos no olviden Las donaciones en Paypal Ay ahorita la checo Ahorita la checa Mi hermano No te preocupes Quiero estar solo Conmigo Si me ves Que estoy llorando Y de nuevo Voy pasando La de espadas Para Manuel H.M. Tu futuro Te veo aferrándote A una persona Esto si es A una persona especial Que sea una pareja Que sea un amigo Que tienes tanto miedo De perderlo Que harías todo lo posible Porque se que de esto Ya es casi esclavizarse Hay que Tener cuidado A aferrarte tanto A la gente Es malo Es malo Y está mal Para ti me sale El dragón armado Este El dragón blanco De ojos azules Que pregunto Este chavo Sobre tu futuro Pinta mal El Double summon Y el El arpa Ya no Ya no salía Y hay una donación Ashura Gracias por tus 20 pesotes Ashura Como se llama La brujería Para mi habilidad Ok Para ti Sobre el futuro El futuro Está lleno de caos Que pueden ser Detenidos Con mucho esfuerzo Hay un caos Que tu puedes detener Así tal cual Y armonizar Que tu digas Basta Y otro caos En el que si Te tienes que esforzar En el futuro Estamos viendo Para ti un talento Vas a descubrir Vas a acabar Descubriendo un talento Para algo Vas a acabar Sabiendo muy pronto En que eres bueno Ajá Pero prepárate Para los problemas Hay que tener cuidado Todavía tienes mucho tiempo Para evitar tenerlos O para prepararte Contra ellos El futuro se ve Lleno de problemas Pero con un talento nuevo Luis Santibáñez Tarot del amor Para mi hermana Blanca Ok Blanca Repitiendo nombre Y apellido Tres veces Género aquí Género ahora Género ahora Rodrigo Díaz Gracias por sus 20 pesotes Tarot de mi vida En general Por favor Te capturo Rodrigo Y para Luis Santibáñez Me sale El arcano De la reina De la parecida Blanca Mira Blanca Sobre el amor Que estás buscando Estás centrándote mucho En las Lo que dice la familia A quien debes amar Eso no está bien Nunca te has preguntado A quien realmente te gusta Que personalidad Es la que te importa Porque te sigues basando Tanto en lo que te dice Tu familia De la pareja perfecta Ya no está bien Rodrigo Díaz Ya lo viste el de Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz ya Ok Y para ti Blanca Me sale Las ruedas del diablito Vamos Axel Light El fotoleón El caballero familiar Hay una única opción Contigo ahorita Sobre el amor Mi querida Blanca Pero llena de problemas Después de salir de un problema Buscarás una salida Para encontrar otro más fuerte Esta forma en la que saltas por problemas Te llevará fortuitamente con alguien Una persona que quiere defenderte Que quiere salvarte de los problemas Que has tenido Pero tus esfuerzos van a lograr Todo lo contrario Esta Si vas a buscar amor Que no sea por un salvador Que no sea No busques un salvador Busca amor No ayuda Ajá Así que deja de andar saltando entre problemas Si necesitas ayuda Busca ayuda Si necesitas amor Busca amor No busques uno Queriendo encontrar otro Igual si quieres a tu héroe Pues esa sería tu oportunidad Es el precio Esa es tu oportunidad Hacia donde se dirige Ahora alguien del chat Mi hermano elegirá uno de ustedes Levanten la mano chicos del chat Quien quiere saber su futuro Su futuro Su amor O algo desconocido Que quieren saber Levanten las manos Y hoy quiere a uno De ustedes Uno de ustedes Para siempre Y por siempre Así que sí Si me ves Que estoy llorando Voy a escoger al señor Y de nuevo voy pasando Quiero estar solo Elizabeth Rodríguez Tarote Como me dirán el trabajo Elizabeth Rodríguez Repitiendo nombre Y apellido Tres veces Viene el aquí Y es de la hora Y es de la hora Quiero estar solo con mi dolor Uy Uy Frotó el tarot Sobre estas cartas Veo mucho dolor Mucho Mucho miedo Elizabeth Mucho Autotortura Elizabeth ¿Qué estás enseñando? Elizabeth Nos sale el arcano de la reina de oros ¿Qué es lo que pasa aquí? Estás cambiando tu personalidad Con el fin de Encajar Hacia donde te diriges Para agradar a ciertas personas Eso no está bien ¿Por qué cambias tu personalidad cuando realmente no te gusta ser así? Y para ti Me sale De tu trabajo El jeep del escudo El guardia de celda de espadas nobles La bestia de la infernidad Uy, cartas infinitas Y por último sale El amuleto de la ambición Mira, en el trabajo vas a estar primero A la defensiva, es algo muy normal Y buscarás problemas sin querer Por estar tanto a la defensiva conseguirás problemas Pero los batallarás por tu ambición En el trabajo y recibirás bien Buenas ganancias, no esperes amistad En el trabajo, no es bueno Buscar amistad en el trabajo Porque no conseguirás las ganancias Que estás Enfócate en la feria En el dinero En el dinero Sea ambiciosa Y trabaja como debe ser Ahora sí que te tocará ser antisocial Luego vendrás a agradecerlo Luego lo agradecerás Ok, el siguiente donador El siguiente donador es Dragón de la creación Tarot sobre mis dones mágicos Por favor Los dones mágicos Los dragón de la creación Repiquen mi nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Rodrigo Díaz Gracias por sus 20 Erzobispos Oso Gracias por sus 20 pesos Rodrigo dice Tarot de mi vida En general Por favor Y oso dice Tarot Para saber De dónde saco Mi poder mágico Ok Los capturo Perfectísimo Y para ustedes Me sale Para mi querido dragón Sale Juan Sebastián Es por cuatro mil Copsitos Tarot para saber Qué chica escoger Por favor Uy De segunda mesa Ahí hay otro De Aldo Gómez No lo veo La muerte La muerte Aldo Gómez Ya lo vi Tarot si es posible Encontrar a mi gato Me capturo Aldo ¿Qué es lo que pasa? Este Para ti mi querido dragón De la creación Puede que este tarot Sea interrumpido Por Un problema médico Que tengas que realizarte De lo contrario Simplemente cosas malas Ya están Pasando O cosas buenas Algo está terminando En tu vida Y no sale El chibi mago oscuro El dragón blanco De ojos azules Cállate Yo iba a decir eso ¿Qué es eso? La 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 Pues presión con cadena El mago El mago oscuro Oye No hablabas mal De tu magia Es cierto El insecto Su pregunta fue Tarot sobre mis dones mágicos Tus dones mágicos Estarán creciendo Pero enfrentando problemas Gracias a cada problema Que se vuelve más fuerte Que el anterior Entrenarás en la magia Por tu propia cuenta Tienes un talento Bastante fuerte No obstante Durante este proceso Vas a acabar Arrasando ciertos males Que van a acabar Cobrándose Y gente Que se aprovechará De la magia Que vas a tener Tus dones mágicos Van por buen camino Enfrentando los problemas Que tengas en la vida Poco a poco Pero todo problema Que tengas Resuelve en el momento O sea Como la laña Acabarán contigo Todos juntos Ok El siguiente cliente Es Brian Cuellar Para saber Camino Para saber Que camino Seguir Para un alma blanca Que camino Seguir para tener Un alma blanca Repitiendo nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Brian Cuellar Sale El rey de bastos El rey de bastos Para Brian Cuellar Pues Te diriges A lo que sea De tu alma Esperando lo mejor Sin importar Si viene lo peor No es muy bueno Irse tanto Hacia la suerte Y me sale Uy El hechicero De la magia oscura Ya no le está gustando Que el dragón blanco La dominara Escudo y espada Y que sigues El dragón blanco No Fíjate No han salido El dragón blanco Y el hechicero No se llevan bien No La rampa falsa Y por último El guardia celda Para tener Un alma blanca Tu camino Tu camino Tiene que ser El del héroe No el del mártir El del héroe Tienes que salvar A las personas Cuidarlas Y llevarlas Por el buen camino Si quieres que tu alma Se vaya Es el camino Del alma blanca Tienes que ser un héroe Un héroe sabio Un héroe sabio Uno que le puede dar vuelta A las situaciones No un mártir Así que ponte a estudiar Nada de ser un mártir El siguiente es Luis Santibáñez John un tarot del futuro Cercano para Catherine 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 Repite el nombre Y ha fingido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Le sale El arcano del sol A Catherine le puede Le debería ir bien Pero no le está yendo La suerte está Para aquellas personas Que miran Hacia donde se encuentran Las oportunidades No para aquellos Que miran hacia abajo Al tiro Caterina Al tiro El futuro más cercano Para Catherine Es Trampasa Caballero Reina Eso es malo La Elfa Mística Peten el payaso oscuro Y por último No sale Gojica El futuro más cercano El futuro más cercano Para Catherine Son que oportunidades Que creías buenas Son completamente falsas Lucharás Y te convertirás en una persona mártir Que tomará su dolor Que tomará su dolor y su soledad Con Con Pues con gracia Como si fuera una broma Estás centrándote en un mundo En el que se llama Ser un perdedor Y un abismo No está bien Estás a punto de decir Que tu vida no es una tragedia Sino una comedia Eso no está bien No está bien burlarse De nuestras tragedias Es importante Para eso está todo el mundo Tú no Tú no Tienes que decir Oye me está pasando esto Las cosas malas son estas Que el mundo se entere Porque no te guardes Las cosas Por favor Catherine Ese mundo hacia donde vas No es bueno Todavía estás aquí Ok Este A ver ¿Cuáles son los de tu Paypal Antes de continuar con mis clientes? Son los de Paypal A ver si los encuentro Que ya soy 24 ¿Verdad? A ver Bueno Ahorita ya hemos pasado El umbral Hacia otro día Dibuja Ahí está De Moisés Por favor Un tarot del amor Para mi amigo Gansternota Gansternota Se les quiere mucho Nombre Y apellido Tres veces Aquí en el Ahora Al final no hubieron Dibujos del chat Si hubo dibujos del chat Campay Pero ustedes preguntaron Muchas cosas del diario En vez de ponerse A pedir dibujos ¿De quién es la culpa? Ya lo es Sale el colgado A ver Ganster Tienes muchas situaciones A tu agrado ¿De qué pregunto? Amor Mira Estás pasando por un duelo amoroso Hace poco tiempo Cosas malas te sucedieron No las has sabido llorar Ya es momento Ya acabar con ellas Ya fue Suficiente Y me sale La tortuga La tortuga regalo Tortuga regalo El mago El lechajero de la magia oscura Como siempre dominando ¿Tienes el chat? Genosaurio Ajá El sirviente Y por último sale Caben escuro El amor ¿verdad? Sí El hijo de amor Hay oportunidades en el amor de regalos Para madurar Es momento de madurar De ser una persona consciente Porque si no te van a obligar a madurar Ser un héroe Ser una persona humilde Y que sea fuerte Porque hacia donde vas Estás yendo Hacia problemas Y una muerte Y una muerte segura Y una muerte segura Para amar Creo que eso está un aborto Es posible aquí Ya es momento de madurar en el amor Ya no eres un niño Ya es hora de buscar una relación Un poco más coherente Si quieres amor Es hora de madurar El siguiente de Paypal A ver ¿Cuántos son? Creo que solo era ella Digo solo era Moisés Ok ¿Eres a todos? Ah demonios Sí Sí, ya son todos Ok Entonces ¿Ya sacaron sus clientes o sigamos? No, no Ve por uno del chat Para que pueda seguir con mis clientes De acuerdo Levanten su mano Chicos del chat ¿Quién quiere saber su futuro? Tarot del futuro Please Y voy a escoger al señor Abraham S.G. Tarot del amor Abraham S.G. Repitiendo el nombre Y apellido tres veces Ven aquí Y es de la hora Ven aquí Ok Pues ya salió Me sale El rey de bastos Abraham El rey de bastos Mira para el amor Estás esperando lo que sea Yendo con la mejor actitud Esperando pues lo mejor Cualquier cosa es buena Para ti me sale El hechizo del fuego El rey de bastos El rey de bastos El rey de bastos Uy Que oportuno El cementerio en llamas Uy Uy La mano oscura Nada mal Nada mal Sky striker Ayate Y por último No sale Una mano de la Mira Después de que invoques al caos O sea A tus problemas Que tanto les estuviste picando La cara Hasta ver que se explotaban Explotarán Y los resolverás Y no No dice que los resolverás Solo dice que cuando pasen los problemas Están ahí fuertemente Llegarán Tres amores Uno Es una chica que desborda amor y cariño Es muy linda y amorosa O chico No, no lo sé No juzgamos La otra Es una persona Que no le gusta Alguien indeciso Es muy probable Que incluso venga Y te pregunte Si quieres un noviazgo Con esta persona Así O no No esperará un tal vez Y nunca lo volverá a preguntar Después de esto Por si eres muy indeciso Pues no lo seas Y la otra Es una persona Talentosa Talentosa Tiene un talento Puede ser música Puede ser canto Puede ser pintora Puede ser escritor Puede ser lo que sea Hasta matemática a veces Pero esos son los talentos Que posees Son tres No están enamoradas de ti Solo tienes una oportunidad Con ellas Para que Tú sabrás Y les aprovechas Ok Vámonos con Anthony Rosas Me pueden dar Un talo del amor Porfa Anthony Rosas Repitiendo mi nombre Y apellido Tres veces En el aquí Viene la hora Viene la hora Si me ves Que estoy llorando Yo de nuevo Voy pasando Y quiero estar solo Con mi dolor Ernesto Hernández Gracias por tus Veinte Pesotes Tarot del amor Por favor Te capturo Ernesto Hernández Muchas gracias Y Para Anthony Rosas Me sale El arcano de La sacerdotisa El arcano de la sacerdotisa Mira Anthony Rosas Para el amor Estás un poquito Orgulloso De que puedes tener La relación que tú quieras Y que te sabes Y que te sabes La táctica Para enamorar A tal persona Y tal Pero Eso puede no ser cierto Es orgullo Podría no ser Del todo Cierto La verdad Y para ti De tu amor Me sale Mira Ya no salía Giga 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 El resto Yo la capturé La maga La maga oscura Vio amor Sí Uy La maga oscura El insecto Come hombres ¿Qué es eso? El gin del escudo Mira ¿Qué es lo que pasa Mi querido Anthony Rosas? Cuando estés pasando Por un momento de soledad Que aún no explote Pero esté a punto De explotar Conocerás a dos personas Y ambas tienen su Ratita por ahí Que le está Cuidando De malo Uno es un gordo Chaparro Y el otro Es un güey Que de verdad Es peligroso Estas dos personas Son una chica Que desborda amor Y otra que tú sabes Que es el amor De tu vida Y otra que es el amor De tu vida Anthony Rosas Es literalmente El amor de tu vida Tú lo descubrirás Inmediatamente Cuando lo veas Tú lo vas a ver Y así estáis Tienen tus achichingles Que van a estar peleando contigo Van a estarte calando Para que puedas quedar mal Ante estas personas Uno es un parásito Peligroso Peligroso Que hace daño Tanto a esta persona Como te hará daño A ti En lo posible Puede ser hasta un asaltante El otro es un gordito Que se cree su papá Una persona Que siente Que puede defender A esta persona A esta persona Que quiere mucho Para que no andes Con esta persona Así que como tal El consejo clásico Que damos No los peles No los peles Tú vete por la persona Con la que quieres estar Y trata también De que ponga atención Que no diga De que No pues con la Lo que digan Mis amigos No pues Que despierten Si no no valen la pena Eso es lo que hay Antonio Rosales Y el siguiente cliente Es Luis Antibáñez Yo un tarot de futuro Cercano Para mí Por favor Luis Antibáñez Repetiendo nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Si me ves Que estoy Me sale El diablo Luis Antibáñez Prepárate para los problemas Más vale que tengas Viene el caos Y la devastación En tu vida Prepárate Porque esto Es inevitable Es malo Y te va a pasar a ti Y sobre tu futuro Más cercano Vamos a ver La mal oscura La mal oscura Que raro Caballería oscura Todos puros Debiste pedir amor Y las ruedas del diablo Que es lo que viene En tu futuro Con amor Y convicción Conseguirás el sueño Esperado Pero Tienes que ser rápido Porque los problemas Se te van a echar encima Los problemas Comenzarán a venir Uno tras otro Y tras otro Son suficientes Para tomar tu camino Así que apresúrate A hacer lo que tengas que hacer Así es Prepárate Porque este camino Va a ser tortuoso Después de que consigas El sueño Ok Siguiente cliente Es Cuervo Carmecí Taro De mi entrenamiento México Sobre tu entrenamiento México Cuervo Carmecí Repitiendo Y apellido Tres veces En el aquí Y en el ahora Si me ves Que estoy llorando Yo de nuevo Voy pasando Quiero estar solo Conmigo La justicia El arcano De la justicia Tendrás Lo que mereces Quieres que las cosas Sean justas Como deben de ser Pero la vida no es justa Cuerpo Carmecí Ya deberías saberlo Ahora Se cayó Se cayó Y me sale Denkosenka Ahí está La cadena con Explosión con cadena Las ruedas del diablo La maga dragona Y La amazona Cervatanas Ok Sobre tu entrenamiento Tienes que ser rápido Pero deshacerte De los problemas Que han estado Te llevamos tres horas Que han estado Siguiendo En tu vida Ya es momento De irlos desapareciendo Y tomar las cosas Con firmeza Porque solamente Has tomado agresión Agresión y agresión Y pelear Tienes que ser maduro Y rápido Para enfrentar tus problemas Para poder continuar Con el entrenamiento mágico Porque con problemas La magia No es buena Ok Elige a uno del chat Voy a escoger A uno de ustedes Levanten las manos No olviden levantar No olviden levantar Sus manitas chat Para elegir a uno de ustedes Levántenlas Vamos Y voy a escoger Vamos Levanten las manos Si me ves Que estoy llorando Yo de nuevo voy pasando Quiero estar solo Con mi dolor Voy a escoger a J.S. Terán Tarote ¿Cómo me irán En el Dineros ¿Cómo le irán En el Dineros A J.S. Terán Repitiendo nombres Y apellidos Tres veces En el A-Kiss Y en la hora Como le irán En el Dineros ¿Verdad? Sale Sale De vuelta El mundo Te puede ir Como el mundo Te irá Como el mundo Quier Tienes que Para poder conseguir Económicamente Te tienes que mover No puedes Estarte quedado En un solo Lugar Si quieres dinero Tienes que moverte Quieres que ir a buscar Deja de quedarte Esperando a que vengas Solo Mágicamente Y me sale Las ruedas del diablo Control mental ¿Qué es eso? Otro charge Y por último Nos sale El dragón De metal Raro ¿Qué es lo que pasa Aquí? Económicamente Te van a llegar Problemas Y alguien te va a Lavar el cerebro Para que inviertas En el peor Ideas Del mundo Y solo terminarás Pobre y defensivo Creyendo que ya Todos están en contra Tuya No caigas En pendejadas En el que alguien Te quiera invertir En un negocio Te van a lavar El cerebro Para que inviertas En algo Y no es buena idea No lo hagas No inviertas En una de esas zonas Está NFTs No caigas No caigas En nada Rodrigo Díaz Estará en general Para mi Saludos Desde Argentina Rodrigo Díaz Repitiendo nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora En el ahora Me sale El arcano del carro ¿Qué quería? Tarot De mi general Normal Mira Viene una oportunidad Para ti De las chidas Pero solamente Viene por muy poco tiempo Tienes que estar al tiro Porque esto no volverá a pasar Así es Rodrigo Díaz Oportunidades Que tal vez no se repitan Vendrán pronto Hay que estar al tiro Por si quieres Aceptarlas O si no ¡UMI! Uy Good morning Fíjate Good morning Ya casi no salía Desde casi enero Y ahorita ya le gustó Cementerio en llamas El escarabajo Maldito Y Skystreaker Y en general Viene una oportunidad Que parece calmada Algo que está tranquilo Cuando en realidad Es un caos Oculta caos Y sufrimiento Una y otra vez Junto con amistades Que van a estar Muy malas En estos momentos Ernesto Hernández Gracias por tus 25 pesotes Tarot general Por favor Te capturo Así que como tal Gracias a estos problemas Vas a empezar a Ser un poco más decidido Sobre lo que vas a hacer Viene un momento De madurez No confíes en que Las oportunidades calmadas Van a estar calmadas Todo el tiempo Van a acabar explotando Y no entres en el derrotismo Porque las cosas salgan mal Significa que van a seguir Siempre mal Y obviamente Cuídate de amistades Que solamente quieren Aprovecharse de ti Ahora si una persona Pues elija uno del chat Porque una persona Va a tomar todos Todos ¿Verdó? Todos y cada uno Levanten las manos Gente del chat Yo les diré Los secretos del universo Sobre los que pregunten Obviamente ¿Qué quieren saber? Voy a escoger al señor DavidRTX Estará del futuro DavidRTX Repitiendo tu nombre Y apellido tres veces Ahora Se me acaba de revelar El carro David Así que Sale El caballo de espadas El caballo de espadas Del futuro ¿verdad? Del futuro En el futuro Te vemos aferrado A una persona Porque es una persona La cual no quieres perderla Tanto que te esforzarás A un punto En el que llegarás A ser esclavo De esta gente Por el fin de que no quieres Que se vaya de tu vida Esa dependencia Está un poquito Mal Mal Ok El reclamador de la trampa Reclamación de la trampa El ninja Bisu Uy Uff Y este ya no quería salir A sacar eso Hace un ratito No quería salir a sacar eso El ninja del aire Casi no hay tarot Que no salga a sacar eso Y el dragón del tren Del futuro Vemos que estarás Queriendo jugarle mal A las personas Querrás como justiciero De Ah si Pues ahora las cosas malas Van contra ti Y eso te va a ir peor Porque esta situación De que te vaya peor Va a ser recurrente Y va a ser grave Como no te imaginas No le juegues choco A las personas Ahorita que te viste ese tiempo Porque te Va a traer un tren de problemas Que te va a destrozar la vida Te la va a destrozar Te va a destrozar Recárate para ser destrozado En el momento Que le juegues choco Así que yo creo que Mejor juegas normal Y dejas de pelear Porque no eres para ese Mundo de jugar chueco No estás hecho para el mal No estás hecho para el mal Ok vamos con una persona Bueno así un tarot Para saber Cómo prepararme para el curso Cómo prepararme para el curso Repitiendo el nombre Ya te he ido tres veces Y ahora una persona Ahí hay un templario de la silla ¡Templario de la silla! Gracias por tus mil platoncitos Tarot profundizar sobre el tarot anterior Del talento Te capturo templario Gracias por tus mil platoncitos Ok para Nox sale El rey de oros Andas muy egocéntrico Sientes que ya te la sabes Y nada más quieres que te la repitamos Ya sientes que eres una verga No, eso que ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? ¿Qué pasó con esa humildad? Y para ti me sale Caballero de reina El amuleto de la ambición Umi Umi Hi, hi, pufi Oh, las cartas infinitas Y por último nos sale La dama dragona Para prepararte Para el curso Tienes que ser recto O sea, nada de jugar Todo estar Con la mejor actitud Y con las mejores capacidades Necesitas la ambición De llegar hasta el final O no vas a ir a ningún lado Te vas a acabar perdiendo Pero en caso de que no lo hagas Te esperan recompensas Y ya está Con algo más Con mucha seriedad Y mucha ambición Conseguirás completar tu curso El siguiente es para saber Cómo prepararme Para el curso Y el otro para saber Qué es lo que debo llorar Qué es lo que debe llorar No creo que repitiendo el nombre Y apellido tres veces Vénelo aquí Vénelo aquí Vénelo aquí Vénelo Ahorita nos vamos con Cuatro clientes ¿No? Por el tiempo Sí Me sale En las espadas Ah, las espadas Para Nock Un objetivo claro Que te aferras a tenerlo Más que nada Ya estás Como que poniendo atención Hacia dónde debes Y me sale para ti Nock Caballero oscura Las ruedas del diablo Son la trampa falsa Son falsas Son falsas El guardia celta El último me sale Perdón El rito del sello del fuego ¿Qué es lo que debes de llorar Nock? Todo lo que has batallado Tienes que saber Que relajarte Y aceptar A veces las victorias Y las derrotas Aceptar los engaños Que ya pasaron Y dejarlos en una cajita Y tirarlos a la mano Solo aceptar Lo que has luchado No dejarlo atrás Y saber la importancia Que pudo o no Haber tenido Haber luchado No restarle la importancia Y para que sea De antes posible mañana Pues ya Ya se fue tu tarot El siguiente es para oso Bueno, ahora no El amor Siento que ya valí Oso Repitiendo el nombre Ya ha pedido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Ah, dice una persona Sale Me saltaron estas La torre Bueno, ¿qué será? El caro de la torre Oso Oso valió madre Huye de ahí Estás peleando Por causas perdidas Ya deja de pelear Por causas perdidas Eso ya te había pasado En el anterior tarot Ya, entiéndelo Está valiendo madre Oso Y no te das cuenta Uy La maga oscura La bestia de la infernidad Uy, uy, uy Ay, cabrón El Tronado armado Deep Dimmer Y por último sale Uy El maga oscuro Hay una única oportunidad Con una persona Que Pues Que digamos Es magia Es este Muy amorosa Es muy linda Y amorosa Amor Amor Esta persona Por eso se tiene pareja Y probablemente Más de una No, solo tiene pareja Tienes que Dejar de centrarte En quererte robar La pareja De alguien más Porque Aunque tengas oportunidad En esto Solo llamará al caos Es momento de Saber como amas Y cambiarlo Porque la forma En la que estás amando No está bien Esta persona Tiene pareja Aunque si es muy linda Y todo Pues no es bueno Meterse en relaciones Que son de alguien Arruinarla Solo para conseguir Una oportunidad Como que no vale Mucho La pena Y se acabaron Mis clientes Vamos con los tuyos Voy al chat Voy por mis clientes Nos falta un cliente más Y iremos por el Tarrot Digo por el Chat Así que vayan preparando Sus preguntas Chat No pues ya fue Dice Oso ¿Por qué te enamoras O te enculas De gente que tiene pareja Oso? ¿Qué te pasa? Estoy enfermo Alguien es Necesito ayuda Ashura ¿Dónde está el regalo De mi yo del futuro? ¿Dónde está el regalo De tu yo del futuro? Porque es el nombre Ya pilló tres veces Y ahora Si sale el carro Nos vamos a reír Sale El loco El arcano del loco Estás pensando Muchas obsesiones Que la gente Podría tomarte como loco Sobre las cosas ¿Qué dices? Hay que estar Más o menos calladito O te van a Te van a anexar Ashura Te juro que te van a anexar Te van a boxear también Sale El cementerio en llamas La máscara Del acusado Caballero de reina Cartas infinitas En las razas del diablo En la esquinita Donde luchaste Con tus problemas existenciales Ahí está el El regalo En esa esquinita En ese lugar Donde luchaste Con tus problemas existenciales Ahí donde tuviste Tu primer drama Ahí está Ahí está Ok chat Voy a elegir a uno de ustedes Quiero Sus manitas bien levantadas Y sus calzones bien limpios Así que Díganme aquí Tiene sus calzones limpios Y a ese le leeré El tarot A los demás no Por cochino Por puercos Por eso está la bañera Díganme aquí Tiene sus calzones limpios Y yo Voy a Escoger Escoger Este de aquí Jordi Mateo Tarot normal Plox Ok Jordi Mateo Repitiendo un nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Y sale El arcano del rey de bastos Ya le gusta mucho salir este wey El arcano del rey de bastos Jordi Mateo Como que estás esperando Lo mejor De las peores cosas Que podrían llegar a pasar Está bien tener una actitud positiva Pero no es bueno No es bueno estar tanto En este punto Eh Tarot para saber Cuando empieza la tercera guerra mundial No digas eso Perro Estamos Intentando que no suceda Pero a ver Pero bueno Yo te capturo Perro Ok Y para Jordi Me sale Espíritu del arpa Tenko seca ¿Qué pidió? Normal Ah Giga gaga gigo Las ruedas del diablo Vaya Parece un momento muy difícil Te has habido muchas ruedas Y el Dragón Mira Jordi Después de que las cosas estén con calma Estará Empezarás a tomar las cosas con seriedad Porque te vas a quedar solo No en el sentido que alguien va a morir Sino que vas a sentirte muy solo Muy pronto Te estás sintiendo solo Y estás cayendo en la inseguridad Eso te va a dar problemas Ajá Vas a estar Entrado en tus Suficientes para que te sientas Así que no te sientas de los problemas Porque vas a acabar Sí Odiando todo Incluso a ti mismo Esta soledad se puede detener por ti mismo No te preocupes Estos momentos de calma que llevarán a la soledad Pueden ser quitados No creas que estará solo el resto de tu vida Solo es un momentáneo Soledad pasajero Solo es un momento Ok ¿Sí? Así que puedes ir a buscar más compañías Ok Siguiente cliente Oso Tarot del amor para Cizar Por favor Tarot del amor para Cizar Cizar repitiendo nombre y apellido tres veces En el aquí y en el ahora Y para Cizar Me sale El arcano del colgado El arcano del colgado No me digas de la esquina ¿De qué? Del amor Sí, el amor Estás pasando por traumas de anteriores relaciones Cosas que no se insultaron bien Y ya es momento de olvidar esos problemas Hay momentos atorados que tienes que soltar Cizar Si quieres proseguir bien en el amor Sí, estás muy mártico Ya es hora de acabarlo Me sale Las rueditas del diablo El diablo ¡Ay! ¡Uy! Unas ruedas del diablo ¡Uy! Una indecisa Una indecisa Si es del amor, ¿verdad? El breaker mágico Si es del amor para Cizar Y por último está la Tipearon Tienes una única oportunidad con una persona Muy indecisa Una chica muy indecisa Que toma como 28 veces berrinches diferentes Para poder decidir Para no llegar a nada Para no llegar a nada Esto te va a traer muchos problemas Tanto por la persona Que está enamorada De él Que te va Bueno, de ella Que te va a estar atacando Una y otra vez Porque cree que le vas a hacer daño A un punto de que incluso Vas a creer que tú eres el malo Y vas a profundizar Vas a pensar que de verdad es el malo Y te vas a clavar tan cabrón Que no sales Esta persona no te conviene Así que vamos a decir Que no es bueno el amor En esta temporada No lo hagas Supreme Necromancer Gracias por seguir En nuestro canal Muchas gracias por suscribirte Siguiente donador Es el Achura Taro de ¿Cómo se llama La brujería Para mi habilidad? ¿Cómo se llama La brujería Para tu habilidad Templario de la silla Sin nombre ¿Qué es Asura? Asura Tengo nombre Y apellido Tres veces Tiene el aquí Y en el ahora Y en el ahora Tú no crees Que estoy llorando Ton 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 La sota de copas Uy Mucha inseguridad en ti Asura ¿Qué pedo? Ya deja de estar Presentando tanto en la inseguridad Y que debes de apoyarte De alguien Para que te proteja Ya no mames Pues sale Explosión con cadena El dragón El 5 El genosaurio Ya se hicieron amigos Esos güeyes Oye mira quien más Ay mira quien más viene aquí El dragón blanco Luego de azules Ah y las caras infinitas ¿Qué es lo que dijo? ¿Cómo se llama La brujería Para mi habilidad? La brujería Para tu habilidad Se llama Canto de dragones La canción del dragón ¿Por qué? Porque hay 3 Hay 3 dragones Canto de dragones Pero entonces Terminaría bien Si la dominaras Si la dominaras Si la dominaras No de ahí Si la comprara No Si la domina Siguiente También cual Porque luego Hay varias magias Que se llaman igual Pues se llama Canto de dragones Hay poquitos Que se llaman igual Rodrigo Díaz Tarot de mi vida En general Por favor Para Rodrigo Díaz Le voy a repetir un nombre Y apellido 3 veces Y es de la hora Y es de la hora Si me ves Que estoy llorando Yo de nuevo Voy pasando Quiero estar solo Con mi dolor ¿Quién sale? El as de oros As de oros Pues Rodrigo Díaz Rodrigo Díaz Te vemos encontrando Algo nuevo En tu vida Algo que controlarás Que antes no controlabas Algo Un hobby Algo nuevo Que odiabas Hoy en día Se volverá parte De tu vida Se está volviendo Te va a empezar a gustar Parte de tu vida Me sale La máscara del acusado Máscara del acusado Amazon Atraini Las ruedas del diablo Ah por Dios ¿Por qué tantas ruedas del diablo? El Cuarenta Y por último sale Llega a Kakaki ¿Qué pregunto? Vida en general Ya es momento de Dejar de torturarse De sí mismo Soy el único que vio Que esta carta se movió Bueno Este Ya deja de torturarte De sí mismo Estamos viendo momentos De culpa Que no pueden salir fácilmente Ajá Que solo atas a ti Y los Y crees que te hacen más fuerte Y más peleonero Pero solo Te volverán más débil Y más ansioso Es momento De soltar Esas cosas que te torturan Esas malas decisiones Ya pasaron Ya sucedieron Ya todo pasó Déjalo ir Déjalo ir No hay solución Se acabó No hay No existe Siguiente Oso Tarot para saber Donde saco mi poder mágico ¿De dónde saco mi poder mágico? ¿De dónde sacas tu poder mágico? Oso repitiendo un hombre Guía Pequito tres veces Aquí Yo de la obra Te imaginas que serían unas nalgas No tenemos cartas de nalgas No hay cartas de nalgas Ok no Y me sale ¿Qué es esto? Ah La carta de los Enamorados En vinculamiento con tu poder mágico Lo llevas en muy buena concentración Y está muy bien atado Si está vinculado a alguien Y me sale Al infierno El cemitério de llamas El guardia celta La máscara del acusado La amazona trainí Y por último me sale Las ruedas del diablo De recuerdos de pérdida De cosas tristes De ahí sale tu poder mágico Viene de la tristeza De alguien que perdiste O de algún recuerdo muy triste De ahí se alimenta O sea que energía negativa Viene del infierno No está nada bien Eso no está bien Eso no está bien Siguiente cliente Siguiente cliente Juan Sebastián Tal vez para saber Qué chica Escoger por favor ¿Qué chica escoger? ¿Pero tiene un nombre? Ya pidió tres veces Juan Sebastián El aquí y en el ahora Y en el ahora Si me ves que estoy llorando Y viene ahora Recuerdas de esa vez que tuvimos mucha gente malvada Preguntando al mismo tiempo Oh sí, eso fue muy triste Qué buenos tiempos Qué tiempo está Te dices Caballo de copas Caballo de copas Vas a escoger la que tus amigos te digan Así que Por lo que te dirán tus amigos Lo que realmente te deciden Eso no está nada bien Eso no está bien Ahora te me sale La maga oscura Maga oscura Las cartas infinitas Las ruedas del diablo ¿Qué es eso? El ninja enmascarado de Visu Y el asesino de la noche Vete por la que te ofrezca amor Y de verdad recompensa Ve por la persona que es amorosa Y que tiene un chingo de bueyes Que quieren con ella Uno de ellos tratará de matarte Uno de ellos tratará de matarte Pero te lo mereces Ok Este Siguiente cliente Siguiente cliente es Aldo Gómez Tarot si es posible encontrar a mi gato Tarot si es posible encontrar a tu gato Aldo Repitiendo el nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Sigue uno de chat Así que gente de chat Vayan pensando en su deseo Y me sale El sol Arcano del sol Tu gato solo se da Las oportunidades solo se encuentran Para aquellos que ponen atención Y miran hacia donde están Tienes mucha esperanza en tu gato Pero no revisas donde está No Tienes Tu gato hasta se está mostrando Pero tú no lo ves Y me sale Valkyria la maga ¿Qué es eso? Sky Striker Hayate Hayate X-Burning El amuleto de la ambición Y por último no sale La dama de Aragona ¿Dijo dónde o cómo? Es posible encontrar a mi gato Si persistes Y no te dejas llevar Por el drama Si Si dejas la tristeza Y te vuelves más bien ambicioso Con que a huevo Lo vas a encontrar Si Pero si sigues centrándote En cosas tristes Y lo malo Nunca lo vas a volver a encontrar Tienes que estar decidido Y concentrado Ser fuerte Radical Tu gato está más cerca De lo que te imaginas Solo pon atención Voy a elegir uno de ustedes Chat Los quiero atentos Bien bañados Y perfumados Con aloe ¿Quién de ustedes quiere Punta? Yo lo sé Y yo elijo Pacar Tarot del amor A ver qué tal Ok Pacar Cabe tu amor Repite un nombre Ya ha pedido tres veces El aquí Y en el ahora Y en el ahora Me sale El rey de oros Dijo amor ¿Vean? Uy bacán Te siento Muy acá Andas muy creído Creído El señor ¿Por qué andas tan creído? Te crees la gran cosa ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no debes obedecer? Debes obedecer Ser castigado Castigado Me sale El lechicero de la magia oscura Denkosenka La maga fugaz El dragón armado del nivel 5 Y por último nos sale La reclamación de la trampa La reclamación de la trampa Bien En primer lugar Estás compitiendo con una persona muy Muy acá Muy guapa Muy hermosa Muy uff Otro pedo Otro pedo Pero pues ni puedo ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tienes oportunidad con dos Personitas especiales Una Que termina seriedad Educación Y que vayas por ella Así porque si no te deja de pelear La otra Es una oportunidad Una hermosa oportunidad muy linda Pero que se va a acabar muy pronto Un amor que nunca olvidarás Que por desgracia fue fugaz Son dos oportunidades Pero ambas están enamoradas Del mismo vato Con el que tendrás que combatir Para una tienes que bajársela Así wey O si no No lo harás nunca Este wey es una Otro pedo Otro pedo Iron Man le daría el traje de Spider-Man Puede que sea hasta mago Puede que sea hasta mago Así que aguas con eso Así que aguas con eso El siguiente cliente El siguiente cliente es Hazle su gato y afro ¿verdad? Ernesto Hernández Tarot General Por favor Ernesto Repitiendo nombre y apellido Tres veces En el aquí y en el ahora Cayeron de por debajo de ti Uy aquí hay una Está Boca abajo Uy toda boca abajo Está debajo de tus pies Ernesto ¿verdad? Sí ¿Fueron todas? Sí ¿Cuál era la pregunta? Tarot General para Ernesto Hernández Para Ernesto sale la magia Ernesto Hernández está siendo controlado por alguien Ernesto Sí Está siendo controlado por una persona que te domina Y te gusta ser dominado Es lo peor Es lo peor O al menos eso te hace creer y ya te lo creíste Ahora te me sale Valkyria la maga Cementerio en llamas Llamas en el cementerio Llamas en el cementerio Caballero Reina Y Giga Giga Gagagir Giga Gagagir En general ¿verdad? Sí Mira la seriedad no te está trayendo nada bueno De hecho te trae soledad y más tristeza Y cosas malas Y mucha tristeza Soledad El enojo para la seriedad no es nada bueno Estás haciendo Quedándote solo y cayendo en problemas Sería bueno que empezaras a tomar un poco más relajada Estás tomando las cosas de manera muy inflexible Y eso te va a traer sufrimiento en un futuro Deja de hacerlo Deja de hacerlo ya Y vuélvete un poquito más flexible Las cosas no son No siempre se tratan de Quien te ganar No todo se trata de ganar A la seriedad absoluta del diablo ¿Tení en realidad? Templario de la silla Profundizar sobre el anterior Sobre su talento Su talento de la magia Ok Vamos a profundizar sobre el talento de la magia Repitiendo nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Creo que era talento normal No, es el talento de la magia Acuérdate que le salió un maguito Maguito chiquito Que podía tener un mago oscuro al fondo Si es que se esforzaba Veamos cuál es su talento de la magia Ok Sale El rey de bastos Hay momento de tranquilidad Bueno para ti Templario Tranquilidad Si o si Es buen momento Para estar tranquilo Y disfrutar de este pass Y me sale El dragón De metal raro Los acontentáculos Los acontentáculos Que si es el cuarecenta De espadas nobles Las ruedas del diablo Y por último nos sale El dragón armado del nivel 5 Esto se ve un poco para el control de las bestias La magia para poder controlar las bestias grandes Esto es un poder un poco más mental Y toma mucho tiempo dominarlo Pero tienes esa capacidad de la dominación de las bestias No significa tanto de que Oye ve y mátalo Sino en el sentido de que no te maten Y que puedas controlar ciertas acciones Ciertas actividades que ellos hagan en tu beneficio Ajá Pero Esto es una rama muy difícil De dominar Pero ese es el talento que está en ti Que despertó en ti hace unos cuantos días Ernesto Hernández chicos Había pedido uno del amor y uno general Dice Ernesto Hernández Pues yo no lo tengo Tal vez lo tenga mi hermano un poquito después del templario Que sigue después del templario Se me acabó Ok voy yo A ver voy para mis clientes Chat Déjame irme en el chat Estoy en el traje Ernesto Hernández Chavo se había pedido uno del amor y uno general Ok perro Ernesto Hernández ya lo capturaste Lo acabo de capturar Perro Para saber cuando empieza la guerra mundial La tercera guerra mundial repitiendo nombre y apellido tres veces Me quedo perro En el aquí y en el ahora Cuando empezará la tercera guerra mundial La La world war World war 3 World war 3 El solgado Uy, perro Estás pasando por problemas que no has soltado Ese martirismo no te está Hay cosas que tienes que solucionar, perro Que no has soltado, miedos o problemas que has hecho Hay que soltarlos, hay que llorarlos, ya y acabó Me sale El hechicero de la magia oscura El dragón blanco de ojos azules Aquí salieron cosas muy Preguntó sobre conflicto Ahí está el conflicto Guardia Celta Y las azulesas del diablo Cuando empezará la guerra mundial Cuando los dos titanes rivales Se enfrenten en un conflicto armado Y dejen en completa soledad A un tercero Todos saltarán A defenderlo Cuando esto pase Empezó la guerra mundial Cuando los dos titanes se enfrenten Y dejen en soledad a uno Todos pelearán para salvarlo Y crearán caos Feliz Esto es como una premonición Esto es una premonición De mí para Usted De mí para ti De mí para ti, señor Ahora sí, vamos con Ernesto Hernández Sobre su tarot Del amor y uno general Supongo que sería Vamos por su tarot del amor Para primero y luego el general Y luego el del chat Y nos despedimos ¿No? ¿No tienes otro ahí? No Son todos Ernesto Hernández Repitiendo nombre Ah, sí, Ernesto Hernández Y apellido Tres veces Ahora De Ernesto Hernández Creo que ya le habíamos sacado El general Así que es por amor ¿El amor? Sí Ok Y para donde me sale El arcano de El diablo Depárate para los problemas del amor Y más vale que te vas Problemas del amor Van a surgir Y van a seguir Una y otra vez Ahí hay otro Ernesto Hernández Eh Otro tarot para saber Por quién soy controlado Gojiga y Aguigo Te capturo a Ernesto ¿Vos sabes qué? Mejor te tengo No creo que La mayoría oscura La mamá oscura ¿Qué es eso? La mamá oscura fugaz Y La chica La chica indes La mamá arquera Mira por lo visto Ernesto Hernández Tu oportunidad en el amor Después de la soledad De que ya te pares Tú mismo O sea cuando decidas Abandonar tu soledad Habrá buenas oportunidades Habrá tres oportunidades Una chica que desborda Amor Es muy amorosa Muy linda Otra Es por desgracia Se la muestra tu vida Pero fugaz Es una pareja maravillosa Pero que acaba muy pronto Y la otra es una persona Que es súper indecisa Y que te va a traer vueltas Una y otra vez Estas son tus tres oportunidades Ahorita en el amor En cuanto dejes la soledad De lamerte tus heridas Y salgas a buscar a alguien Esas son tus tres oportunidades Tú sabrás si las aprovechas O si no Ok Y el siguiente Ernesto Hernández Para ya Otro tarot Para saber Por quien soy controlado Por quien es controlado Ernesto Hernández Tiene el nombre Y apellido tres veces Tiene aquí Tiene la hora Tiene la hora Una y media de la mañana Y solamente habrá Un último tarot Para alguien gratis Es Ahí dice Gratis Gratis ¿Quién controla a Ernesto? El rey de copas Alguien muy cercano El rey de copas Familiares y amigos Te han estado dando Muchas órdenes Que has estado Obedeciendo a lo largo del tiempo Esto ya te está diciendo Te controla Alguien muy cercano Ernesto Quien te controla Ya te están diciendo Pues quien es ¿No? Veamos Quien te controla Realmente Y me sale Cementerio y llamas Tal vez no quiere que veamos Ah, sí sabes Skystriker Vamos a sacar eso Mira, este es el Porqué de todos sus problemas El dragón de la fortaleza Y este güey Y Photoshop ¿Quién te está controlando? Ahí hay una donación de Molotla Molotla Gracias por 20 pesos Creo que se saltaron Mi tarot sobre mi alma Te lo dimos Molotla Ya te lo dimos Molotla Este Esto en especial Por lo que vemos Mi querido Ernesto Hernández La persona que más se esfuerza contigo Es la que te está controlando La que más se está forzando No te esperes Encontrarte Ah, el jefe de la empresa El director de la escuela No, es una persona normal Ok Vamos a elegir uno de ustedes Chat Así que Es una nota normal Que parece esta corriente Y Molotla Si te dijimos Su tarot ¿So porque lo de tu alma? Que yo sepa Ya lo hicimos Si, si lo hicimos Si no pues hay que hacerlo ahorita Pero primero Vamos a elegir uno de ustedes Así que levanten sus Manitas Si no pues lo hacemos otra vez ¿Quién quiere su tarot? Mi hermano elegirá uno de ustedes Y luego nos Supongo que es el final Será Molotla Si es que Si es así El anterior tarot se cancela Y será este Y voy a escoger al señor Fiat el chido Tarot Para mis estudios Oye creo que a Molotla Ya lo habíamos hecho Porque hicimos uno del alma Y el otro del alma blanca ¿No? Si Malotla ya lo hicimos Porque hicimos el del alma Y el del alma blanca Que yo me acuerdo Ok ¿Quién quiere decir? Fiat el chido Tarot Para mis estudios Tarot para los estudios De Fiat el chido Repite el nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Y en el ahora Y para mí el chido Me sale La reina de bastos Uy Hay un momento De tranquilidad Ahorita Que deberías de disfrutar Es Que no hay problemas Ahorita está todo bien De momento Deberías de disfrutarlo Por ahora Porque quién sabe Cuánto durará Y para ti me sale La silenorca El sirviente oscuro Descangaró La reina de la noche blanca Y por último No sale Valquiría la vaga De que pidiera Sus estudios ¿No? Es restaurante de tarot Para María de Rosario Contreras Tarot en general Para María Ok Ahorita te lo Vemos Fíjate el chido Sobre tus estudios Mira Deja de huevear En el momento en que te hagas huey Vas a valer mal Así que no eches la cueva Fíjate el chido Porque si no No hay forma en que te recuperes Ernesto Hernández Ok María de Rosario Contreras Tu tarot en general Supongo Repetiendo el nombre Y apellido tres veces En el aquí Y en el ahora Tú contigo nos vamos Porque yo me acuerdo Con Molotla Ya hicimos uno De la alma blanca Y otro de cómo estaba De la alma normal Y para María de Rosario Su tarot en general Sale El arcano De las de copas Mira María Estás María está concentrada En un objetivo Ahora mismo Algo que quieres conseguir Algo que ya Te lo tomaste Como tu nuevo Futuro Hacia donde Quieres ir Está ahí presente Lo estás tomando Muy en serio Veamos Caballero familiar Salamandra La planta parásita El foto León Y por último Nos sale Skystriker Allá Alguien de tu familia Se está convirtiendo En un parásito Que solo trae problemas Y caos Es el momento Te falta mucha decisión Para evitarlo Porque te está causando Muchos problemas A ti Tal vez incluso A toda la familia Esta persona Solo es un parásito Un ser que solamente Causa caos Y más Y más problemas Odio Resentimiento Todo lo malo Que pasa en la casa O lo tendrán que sacar O van a tener que darle Un hasta aquí Porque solo está causando Y más Y más Y más problemas Advertido Advertida Bueno Advertida Bueno Esos ya fueron Todos nuestros Tarots De esta semana Así que Vamos haciendo La transición Mamalona Para ir desapareciendo De la faz De la tierra Esperemos que les haya gustado Los directos De hoy Dios Luis Paletas Un tarot de la puerta Ok la canción Ok Vámonos con Luis Paletas Regresamos Ya volvimos ¿Vieron eso? Otro de la mamá de Luis Paletas Luis Paletas Trampocillo Trampocillo Casi Exactamente Casi Y Luis Paletas Para ti Me sale El arcano de Que ruido Otra reina de bastos Mira Todo tranquilidad Para ti Luis Paletas En el amor Prepárate Porque todo está tranquilo Ahorita disfruta De esta paz En lo que pueda O no Durar Para el amor De Luis Paletas Me sale Foto León Regón Blanco De ojos azules Caballero de reina Guardia Celta Uy el amigo Eso no salía El amigo Gofer Hace rato Que no te vemos Solo tienes una oportunidad En el amor Rodeada de caos Y de gente Que causa muchos Muchos problemas Esta chica O chico Es una persona Que está comenzando Un camino en su vida De desmadurar De tener La forma y capacidad De enfrentar sus problemas Pero tiene muchos problemas Lo que quiere es un apoyo Una persona que le apoye Si tú quieres ser Esa persona Que quiere apoyarle Para destruir estos problemas Adelante Pero igual puede que te mande Por ser demasiado Envicioso puede que te mande El demonio Esta persona está buscando Más que nada Alguien que le apoye A destruir los problemas Y eso no indica mucho Que quiera una Relación Pero tú sabrás Si quieres o no Tomar esta oportunidad Que es la única Que está ahorita En este febrero En lo que queda De febrero Así que Dos de la mañana Ya van a ser Las dos de la mañana Estos fueron los directos Hasta las dos de la mañana Así que nos vamos Yendo Ahora sí De vuelta ¿Rivieron eso? Ya apareció Pues esperemos que les haya gustado Este directo Super Locuro De locura locurosa Molotla Ya habíamos hecho el tuyo Porque hicimos dos de alma Uno de alma blanca Yo dos de alma normal Molotla Regrésale Ahí está Así que nos vamos yendo chicos Esperemos que les haya gustado Este directo Super locochón De dibujos locos Y de tarotes infinitos Ya se acerca la guerra mundial Y no sabemos Hacia dónde Nos vamos a dirigir O qué cosa vamos a hacer No Es que también era otro ¿Cuál era otro? El otro Ay morotla Ya me estás dando ganas De otra vez De una vez Ya darte el pinche tarot Ya que te vayas Pues si tenemos que hacerlo Teníamos que dar la tarot Gratis a alguien Así que eso No va a pasar Tienes que especificar Sobre qué hiciste Porque si dijiste Que también era otro No sé Yo que yo me acuerdo Solo pediste uno El de alma Y el de alma blanca Si el de Luis García Te agradezco por tus 10 pesotes Recuerden que Si pidieron un tarot No se puede que con 20 pesotes Pedir dos Solamente uno A solo uno Verde dos Y de ahí en adelante Los que quieran Pues ya nos vamos Viendo chicos Ahorita es hora de irnos Si no Pues a los que sea Que se deban Se tendría que hacer el tarot En otro momento Ya es hora de irnos Despidiendo Ya es muy noche Y hay que decir aquí Así que Muchas gracias A Eduardo Álvarez A Vipedalanda A Ericko Balcaba A Rolando Regino A Mesilo 528 A Omega A Misael Gallegos A Nicolás Ríos Cubillos A Diego GSO23 A Gustavo Vázquez Y a David Eduardo Delgado Sembrano Gracias por su apoyo En Patreon Estamos muy agresivos Muy agresivos Y ya sin nada más Nos despedimos Habrá guerra Lo averiguaremos Lo averiguaremos Pronto Así que Nos despedimos chicos Yo soy Istro Yo soy John Ridley Nos vemos en el próximo directo Y en el próximo video Y recuerda que mis intenciones No son buenas Hasta la próxima Y ya sin nada más